¡Hola! No, no cargues cosas. Vamos a continuar con el romance. Efectivamente, continuaremos haciendo más romance, haremos batallas románticas en las que intentaremos solucionar las cosas hablando, definitivamente, porque hablando se entiende la gente y no con violencia. Pero teníamos que concluir probablemente la historia de Wei, porque he estado mirando para cómo sacar armas raras y todo esto, y creo que no falta tanto para terminar la historia de Wei, yo pensaba que iba a ser más largo, pero es que a lo mejor alguna de las partidas que a lo mejor puede que recuerde las han puesto en la historia de Jin, porque Wei luego pasa a ser Jin en cierta forma, por lo que yo sé que no es mucho, así que eso. Pero hay una cosa que quiero probar a hacer, que es ponerlo en difícil. No sé si puedo cambiar la dificultad a medio de la partida, pero como en todos los Dynasty Warriors que yo sepa, no sé el 6, pero el 6 es raro, y no sé el 9. Para sacar mejores armas, para sacar las típicas armas súper raras, ¿por qué? Estoy tan palao, porque moví un poco la cámara, porque estaba un poco en medio de alguna cosa de la interfaz, me parece, pero estoy como muy para allá. Hay que ponerlo en dificultad, para conseguir las típicas armas especiales de la gente hay que ponerlo en dificultad difícil o más. Así que voy a ver qué ocurre con nivel 25, con el personaje que no he usado nunca, aunque en Warriors Orochi creo que lo usé alguna vez, 1G. ¿Se puede cambiar la dificultad a medio? Para ver si puedo conseguir... Primero, a ver cómo difícil es de verdad, y segundo, a ver si puedo conseguir armas de 5 o 6 estrellas. ¿Qué hay? En el 6 creo que también hay que hacerlo en difícil. Lo que no recuerdo es si en el 6 hay armas especiales, imagino que tiene que haber. Es una... Como cambiaron tantas cosas en el 6, pero imagino que es una cosa que seguirá estando. No veo la opción. ¿Cómo se puede cambiar la dificultad? ¿No se puede cambiar a mitad de la partida? A lo mejor me voy a tener que... Voy a tener que hacerlo en normal, a lo mejor. No sé si me van a dejar... Hacerlo en difícil o cambiar la dificultad a medio de la historia. Seleccionar partida. Si intento seleccionar la partida en la que estoy... Por cierto, aquí hay una bifurcación. Me parece que es que en esta partida podría haber entrado en el modo... Me parece que según lo que hagas en las partidas, como funciona esto, puedes hacer las partidas... Especiales, no históricas. Creo que estoy por la ruta histórica, no estoy súper seguro de ello. Pero hay un montón de partidas, lo que pasa es que en realidad la ruta es directa, no es tan larga. Jugar partida... Puedo cambiarlo a difícil aquí. Pero no sé si me va a dejar continuar con la historia o solo voy a estar jugando esta partida. ¿Jugar todas? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Puede que me vaya a cargar la partida. Difícil. Mira, y volvemos a ver esto. Pero después de haber sufrido una derrota, etcétera, etcétera, en chibi, esto sí que lo vimos ya. Kwanji, en difícil, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ultimate, sí, con nivel 25, vamos para allá, ¿qué es lo peor? No, difícil, primero, no sé qué... Esto está equipado, eso es bueno. Las armas tengo de rango 2 y 3. Ah, no veo por qué no. Quiero ver cómo difícil es en difícil. A ver qué tal. Pero seguramente bastante más que el otro día. No hay nadie con quien hablar que no sea relevante a la historia. Estoy por comprar nuevas armas, aposta, por si acaso. Porque me parece que en esta partida puedo conseguir arma de 1G, no estoy seguro. Así que la familia de... El enemigo de tu familia está en el bando enemigo, eso es bueno. Tendrás la oportunidad de reclamar tu venganza. Pero ahora mismo estás demasiado... Alterada. Tienes que calmarte un poco, acabarás derrotándote a ti misma. Gracias, Xiao Yuan, que al final no te he usado nunca en la historia. Espero poderte usar en algún momento. Así que más, chao. Quiere vengar a su padre derrotando a Cao Cao. Y Lady Yuanji desea acabar con Machao. Las cosas no podían ser más complicadas que eso. Sí, esa es la historia. Yuanji quiere matar a Cao Cao porque mató a alguien de su familia. Y... Perdona, ¿quién ha dicho? Yuanji quiere matar a... Ah, joder, a Machao. Porque mató a alguien de su familia. Y Machao quiere matar a Cao Cao porque mató a alguien de su familia. Es un triángulo... De alguna forma amoroso, romántico también. Y solo frente falta que Cao Cao quiera matar a... Yuanji porque ha matado a alguien de su familia o algo así. Tal vez podemos matar al Cao Ren, que es el primo. Así ya todo el mundo querrá matarse a todo el mundo porque ha matado a alguien de su familia. Y eso es siempre bueno. ¿Tienes algún arma mejor de mis clases? Porque lo he puesto en difícil. No sé si me super mega fío de mí mismo. A lo mejor lo voy a tener que volver a poner normal para hacer la historia. No lo sé. Como me dan los personajes con el nivel automáticamente, no puedes farmear. No sé si tendré suficiente nivel. A Yuanji nadie la quiere matar. Alguien la querrá matar. Habrá matado a la familia de alguien. Aquí todo el mundo mata familias de todo el mundo para tener que vengarse después. Tengo unas de nivel 3 y estoy por comprarlas. Aunque son de velocidad y mi arma equipada actualmente... Son de tierra. Perfecto. Vale, ¿por qué no? Comprar... No, esto no. Comprar las armas mías de verdad. ¡Oh! Me quedé sin cuartos. Ok, pues tendremos que ir con las de dos estrellas solamente. O dos puntitos. No sé por qué no son estrellas. Puedo vender cosas seguramente. Espérate. Porque me interesaría. Tengo que tener por aquí mierda... Que no vale para nada. Nivel 1. Espérate. Esto es hacer dos estrellas. Prefiero vender esto que no tiene ninguna ranura. Y tal vez esto y esto. Al fin y al cabo... Me están sobrando... Las armas. Luego si no voy a tener que tirarlas. O sea que... ¿Por qué no venderlas ya? Con tener una de cada por ahora más o menos me vale. Son genéricas fuera. ¿Cuánto dinero necesitaba? No me he fijado. A lo mejor con esto tengo ya para comprarlas. Que me vendría bien que era... Que no. Tú, comprar. Sí. Fantástico. Ya me queda a lo mejor para las otras. El otro arma que me he puesto son las hachas. Que no las he usado nunca. Tengo ya de tres estrellas. Pero a lo mejor... Tienen aquí más ranuras. ¿Qué hace esto? Poder cubrirse desde atrás. Que te aumente el espíritu de lucha cuando haces un salto para recuperarte. No sé qué significa espíritu de lucha, pero vale. O... Uh, tus ataques pueden bajar la velocidad de los ataques enemigos y... Y su velocidad en general. Parecen interesantes. ¿Qué tienen mis armas secundarias? Son mejores esas, yo creo. Comprar. Tienen cuatro ranuras y cuatro ranuras es bueno. Hay tantas armas que cuesta ver a ver todas las que hay. Tengo que ir lentamente. No vaya a ser que me las salte. ¿Dónde están? Creo que me las he saltado. Ah, no. De todas formas. Estas me han gustado. ¿Este dinasty warrior está en castellano o no? Que... No. Generalmente la respuesta. ¿Dinasty warrior si castellano o la... Va a ser no. ¿Cualquier cosa de Koi y castellano generalmente va a ser no? Muy probablemente no. No, no quiero cambiar el oficial. Ya casi lo vuelvo a hacer. ¡Hala! Velocidad y fuerza. Vamos para allá. Ahora sí. Kao, kao. Yasu. Yasu, honestamente me caes mejor. Maestro, kao, kao. He oído que... Algunos... Viejos amigos... Que eras... Un viejo amigo del... Del oficial enemigo Han Sui. Sí, él es... Un... Personaje interesante. Una persona interesante. Ah, es bueno... Es bueno oírlo. Me gustaría... Me gustaría... Que reavivaras esa vieja amistad... Para esta batalla por lo menos. Durante esta batalla por lo menos. Oh. Así que Han Sui... Es... La clave de tu plan. Bien hecho, kao, kao. Lo pillas rápido. La alianza del enemigo... Es un gran ejército, pero... No son solamente un... Frente sólido. Si plantamos... La semilla de la sospecha entre ellos, pronto se disolverán. Así que... Vamos a prepararnos para... Vamos a preparar el terreno para eso. Cuento contigo para... Hacer que el líder enemigo Machao... Sospeche. Muy bien, vamos a comenzar. Ten cuidado ahí. Y sobre todo ten cuidado porque lo he puesto en difícil... Un poco inconscientemente. No sé yo... O sea... Los últimos... Samurai por lo menos, que son los que tengo más experiencia. La dificultad difícil no es gran cosa. Y... Los últimos juegos que han ido ensacando que hay jugado... Al Warriors este del Zelda... Y Lule Warriors... Difícil no era gran cosa tampoco. Espero que no sea gran cosa. Pero este Dynasty Warriors, por lo que he estado viendo... Los enemigos tienen más vida que un tonto. Seguramente en difícil tendrán más todavía. Y eso va a ser lo más cansino de esta situación. Bueno, vamos a comenzar. Por favor, ten cuidado ahí fuera. Vamos para allá. No te he visto jugar nunca ningún Yakuza. Eso es porque literalmente no he jugado a ninguno. Así que... No te puedo decir si me gusta o no porque... No lo sé, no he llegado a matar a ningún soldado genérico. Ahí, se me ha olvidado mirar cuáles son mis ataques X. Pero parece que es este. Creo que he hecho el C5. Creo que tenía que hacer el C6. C6 es uno de los ataques X. Pero, Dios mío, la gente tiene demasiada vida. Este es un comandante genérico. Y no está llevándome esto a ningún lado. Ahora, debería tener dos X. Y no sé cuál es el otro. C1, tal vez. No. C2, a lo mejor. Las unidades de salida C2. Están en peligro. Este ataque no está mal. Me he perdido el plan. Perdona, ¿qué había que hacer? ¿Hay que matar a los enemigos que están en esta zona? ¿O a traer a los enemigos para acá? Supongo que tendré que matar a estos comandantes. Derrota a Wang Fu. Vale, voy para allá. Dios, no quito nada. Ha... ...huido uno de nuestros comandantes. ¿La dificultad difícil también bajará la vida de mis aliados? Espero que no. No sé si estas hachas que he cogido de secundaria me convencen mucho, pero... ...bajan la velocidad de la gente. Eh, un momento. La puerta está abierta, ¿verdad? Estoy matando al tío de la puerta para nada. Fantástico. No me quitan mucha vida. Pero el problema es la cantidad de vida de los enemigos. Esto va a llevar mucho rato. Y generalmente... ...las... Si quiero sacar las armas de 5 o 6 estrellas, las misiones llevarán tiempo. Para cuando tengas el raje, el muso del raje hay que mantener el círculo. Creo que no lo estaba manteniendo. Puede ser. Porque en Dynasty Warriors no hay que mantener el círculo. Es el Samurai donde suele haber que mantener el círculo. Y no pensaba que el muso del raje sería como los del Samurai, que sí que hay que mantener. Por lo general, Samurai y Dynasty se distinguían en eso. Samurai solían ser ataques de mantener el botón del muso. Y en Dynasty era un toque solamente. Pero no sabía que el raje funcionaba distinto. Luego lo intentaré. Pero no tengo el raje. Tú, comandante, quieres dejar de cubrirte... ¡Au! No me quitan mucha vida. Lo de la vida no va a ser un problema. El problema va a ser el tiempo para hacer las misiones. Se están yendo mis aliados, no sé por qué. Seguramente habrá algún enemigo entre nuestras tropas y estoy yo aquí haciendo el mamarracho. No sé quién está en problemas. Tienes enemigos normales. No tienes ni comandantes. Los tengo yo aquí todos. Por Dios, aliados, no seáis tan inútiles. Dicen que van a lanzar un ataque en pinza. ¡Auch! Ah, lo que quería probar probablemente el próximo día a lo mejor es el modo... ¡Uy, caballo blanco! El modo ambición ese. La puerta está cerrada. ¿Cuál era el plan? ¿Tenemos que ir por el lado? ¿Estoy yendo con un mamarracho para adelante? Por ahora le vente. ¡Vamos para allá, Cao Cao! Tienes que ir a convencer Dios. Tiene más vida que un tonto, Cao Cao. Debe aumentar la vida de los aliados también, la dificultad. Pero siguen huyendo mis aliados. ¡Ah! Vienen... Claro, ataque en pinza. Vienen por los dos lados a la vez. No lo había entendido todavía. Creo que sois Mukansino. Vamos a probar el raje. Ah, es como el ataque del C2. ¡Uy! Sí que hay que mantenerlo pulsado. Sí, lo estaba soltando todo este tiempo. Ahora todo tiene más sentido. ¡Ok! ¡Guay! ¡Excelente! ¡Exquisito! Pues mira, menos mal que no me lo habéis dicho, porque seguramente esta mecánica entre en juego en el Guarrios Orochi 4 cuando eventualmente lo saquen. Que es básicamente para que estoy jugando esto. Espérate, Cao Cao, puedes continuar, digo, si ya he llegado hacia el enemigo. Voy a defender la base, que de verdad nos están pegando una palita. Cao Cao, tú puedes convencer al tipo S tú solo, ¿verdad? No vas a morir. Tenías mucha vida. Está contra un general y no sé lo que opino de esta situación. Cao Cao, estás bien, ¿no? Avísame si estás mal. Estoy cogiendo toda la vida sin querer, no me está haciendo falta. Este ataque yo creo que es el mejor para matar tropas, el C2. Es raro que sea un C2 el ex. El C2 suele ser para mandar a los enemigos al aire. Uy, este ataque va a ser bueno. Tengo que matarte rápido, me han dicho. Tengo que ir a ayudar a Cao Cao. Está ya su rollo y sigue sin pronunciarse Cao Cao, pero me da igual. Ay, no he probado nunca el muso aéreo todavía. Debería probarlo. Este ataque es bueno para quitarle el diamante este a la gente. Parece que rompe armadura de alguna forma. Pero difícil no está mal. Las partidas se van a hacer todavía más largas, si no es que fueran cortas, pero no me matan rápido. El único problema es la cantidad de vida que tienen los enemigos, que es mucha. Sobre todo estos comandantes genéricos que no valen para nada y están nada más que en medio. Pero bueno, Cao Cao, ya voy, perdona. Hay aquí comandantes enemigos de todas formas a montones. Creo que los aliados van a acabar retirándose igualmente y eso es malo. Tengo un límite de tiempo. Vamos a darnos prisa. Por fin veo algo que no sea God of War. Es que no tengo pelas para comprar el God of War. Pero no me parece mal. Tenía miedo con lo que había visto del God of War al principio, que se parece a todos los juegos actuales, con la vista desde el hombro y todo eso. Cao Cao, ¿estamos bien? Madai, deja de matar a mi Cao Cao. Lo necesito vivo. Ah, tienes a Suzu aquí, no me preocupo. Suzu. Ah, míralo, es el del pincelico. Hansui se prepara para avanzar. Oh, tenemos que darnos prisa. Si Juan Sui avanza es malo y no podemos hacer la traición. Así que, Madai, necesito que te mueras rápido. ¿Me haces el favor? Oh, Dios, mira la cantidad de vida que le quito. Esto a lo mejor tendría que haber tenido más nivel si de verdad quiero hacer los objetivos para las armas de 5 estrellas en difícil. Porque me parece que tenía que hacer no sé qué misión antes de 8 minutos y creo yo que ya está fracasado. Pero God of War quería decir que no me parece malo lo que he visto. Lo tenía un poquito de miedo. A lo mejor cuando salga en alguna rebaja me lo acabo comprando. Quiero probar el muso aéreo también. Así que si no te importa lo voy a hacer ahora. Está cambiando de arma. Y eso me viene bien. Porque no me gustan las hachas de lanzar estas. No me han súper enamorado. Xiaodun, ¿cómo puedes estar en problemas? Joder, eres Xiaodun. Estás cheto. Madai, apártate de mi camino. Muso en el aire, a ver cómo es. Oh. Guau, no, está muerto. Está 100% muerto. Xiaodun ha huido. Joder, Xiaodun. Cao Cao, te necesitamos aquí ya. Por Dios, como te llames. No huyas. Au. Gracias, caballo. Cao Cao ha llegado a Juansui. Buen trabajo. Os voy a dejar hablando de vuestras cosas. Voy a ver si rescato la base, que la están liando parda. Está diciendo como... Aunque ahora seamos enemigos, éramos viejos amigos. No podemos por lo menos hablar. Esto no es el momento, no es el sitio ni el lugar, pero bueno. ¿Cómo va? ¡Pang D! ¿Pang D estaba con Machao? ¡Pang D es el personaje que originalmente tenía las dos hachas! Y luego se las pusieron a Fang Liao por algún motivo. Y no recuerdo qué arma llevará a Pang D en este momento, entonces. No sé qué arma le pusieron entonces. Pero Pang D era el que el Dynasty Warriors 5 tenía las dobles hachas. Que me lo cogía. Y también es un poco mostrenco. No me estoy fijando en las misiones que tenemos que hacer, pero tengo que rescatar a mi base. Si no van a entrar a por el comandante. Esto es ridículo. No sé si es el mejor ataque para matar muchas tropas, pero bueno. Tengo que hacer el C2. No me acostumbro a que el C2 sea un ataque para matar bastantes tropas, pero da resultado dentro de lo que cabe. No sé quién está avanzando. No recuerdo... A lo mejor me habían dicho que me tenía que infiltrar o tenía que ir yo para allá o... ¡Ah! Tenía que atraer a Pang D para esa localización. ¡Ah! Tenía que haberme fijado más en las misiones. Espero que esto no sea malo. Le acabo de volver a convencer de que siga con el bando. Es como, Pang D, o sea, Hansui, ¿por qué no estás avanzando? ¡Uy, sí, mis disculpas! Vamos para allá. Y ahora... Me tenía que haber quedado ahí. He fracasado la misión de que Pang D, de que Hansui y ese se unieran a nosotros. O que por lo menos desconfiaran de él. Ahora hay que derrotarle. ¡Ya! Pero es que Nivas está regular. De verdad no podéis encargaros vosotros de defender esta cosa. Tengo que irme a matar a no sé quién. Está cao cao con él. Pero es que los comandantes genéricos me la están liando. Se ha retirado Xiaodun. Para que se retire Xiaodun, ya me dirás. A ver tú, te derroto a ti y ya paso a otra cosa. ¿Jugaste al Dynasty Warrior de PS Vita? No. Creo que... No sé si lo llegué a tener por alguna oferta en la PS Vita. O no sé si lo regalaban o alguna historia con algún mes del plus. Pero creo que no lo he jugado. No, o sea, estoy seguro de que no lo he jugado. Parecía que era Dynasty Warriors. Supongo que era el 7 en aquel entonces. Pero con cosas táctiles metidas. Porque si voy a tener que hacer el musurraje este. Para que hay más gente que en la guerra. Aquí hay muchos. Y eso... No es súper mega bueno. Vamos a... Matar. La base esta es un cachonde. Se está lagueando una barbaridad. De los enemigos que hay. Míralo. Esto va... Fantásticamente bien. A tomar por culo todos los comandantes enemigos. Pasando ya. Espero que con esto podáis aguantar. Por Dios. Me ha faltado uno por matar que te he visto. Ven aquí. Los enemigos aguantan demasiado en difícil. Hacer las misiones... Aunque la otra misión la he fracasado por mi culpa. Pero no sé yo si iban a fastidiar la base. Si no vengo a ayudar. Aún queda un general por la izquierda. Podéis encargaros de él. Pero solo me quedan tres azules ahí. Ya veremos. Ya voy. Cao, cao. Perdona. A lo mejor siendo el líder... Es lo malo de este juego. Hay que hacer de niñera de todos los generales. Cao, cao. Se está quejando ahora de que está en problemas. Tal vez... He subestimado al enemigo. Tal vez me he sobreestimado a mí mismo. Y a mis oportunidades en esta batalla. Creo que el camino de la izquierda era más rápido. No. Era un camino de una sola ruta. Está Suzu contigo. Suzu. Por favor. Haz algo. Pégales con la maza esa que tienes. Míralos. Cao, cao. Dime que te recuperas vida por estar yo a tu lado. Pero tal vez lo dejen difícil. Por lo menos... Aunque no vaya a conseguir el arma de cinco estrellas por tiempo. Es más interesante. Aunque puede ser un poco cansino que tengan tanta vida los enemigos. Pero no es realmente más difícil. Es más cansino. Por lo menos la parte estratégica se volverá un poco interesante. Ahora tendré que prestar atención a lo mejor a las misiones que tengo que hacer. Odio que en este juego se cubran y no ataquen nunca. Matar a los generales se vuelve bastante pesado. Tienes que mantenerlos en el aire si no no hay huevos para matarlos. Lo de disminuir la velocidad ayuda mucho para eso. Estas armas, honestamente, no están tan tan mal. No me habían convencido los movimientos. Pero lo de ralentizarles es bastante bueno. Vale, ya está. Ya hemos hecho de niñera. Oh, mira, pande. Perdón, te tenía que haber atraído a ti y no te atraje. Ahora tengo que ir a por las ballestas. Pero voy a matarte. Solo porque sí. Tengo que volver para la base. Tengo que matarte rápido. Uy, este arma no es la adecuada. Este ataque en el aire no ha estado mal. Así que muérete. No corras. Esto, cuando le rompes el cristal con la poca vida que quita, no sé si merece la pena de verdad, pero bueno. No, no te rompo el escudo tanto como pensaba que te lo rompería. Tengo que volver con la base. Aunque bueno, Kakao ha vuelto. Espero que ayude y no solamente muera. Vale, uh, tú sí que tienes el impulso. Oh, eso es bueno. Este es el movimiento que pusieron en Warriors Orochi. Pensaba que era de Warriors Orochi, no también de este juego. Así que mira, con ella sí que voy a poder palmearlo de saltar. Fantástico, buen trabajo, equipo. Ya vuelvo. Creo que me han dicho que vuelva con Yasu. Pero si voy a por las ballestas directamente, no puedo, tal vez. Me han dicho que deshabilite las ballestas. Y para eso tenía que ir con Yasu. Pero no, se pueden romper. Ok, rompamos ballestas. No sé por qué me han puesto también el de objetivo a Yasu. ¿Hay algún sitio que me digan cuál es mi misión actual? Eh, qué es lo peor que puede pasar. Hagamos esto por nuestra propia voluntad. Rompamos ballestas con más vidas que un tonto también. Este sigue siendo el mejor ataque y lo voy a tener que spamear. Lo siento mucho, pero es que... Es la forma más rápida que tengo de quitar vida. ¿Por qué hay tantos comandantes de unidad ahí abajo? Es absurdo. Que no tienen ni nombre. Bueno, ahí abajo y en general esta partida está plaga. Vale, una ballesta afuera. Voy a por la otra. Uuuh, mirarme. Menos mal que tengo las armas de nivel 3. Si no, esto hubiera tardado más todavía incluso. Tal vez ha merecido la pena. Le quita bastante vida a la ballesta. Uy, oh, oh. Estoy atascado. No me mires ballesta. Tal vez la siguiente historia la intentaré hacer directamente en difícil. Por lo menos las almas que me van a dar van a ser mejores. Aunque no me consiga a lo mejor las especiales. Por tardar demasiado tiempo. Porque siempre hay algún requisito raro. Y puede que ya lo haya fracasado. Al no haber hecho lo de Pang Day y lo de... Como se llame el otro general. Vale, tengo las ballestas derrotas. Voy a ir con Yasu a ver que se cuenta Yasu. ¿Cuál era la misión? Dime que era derrotar a las ballestas porque es lo que acabo de hacer. Dime que no la he fastidiado. Pero bueno, no sería la primera vez en esta partida que la fastidio. Esa es la lanza de Machao. ¡Tacao tú, demonio! Prepárate a morir. ¡Oh! ¡No! Mi lanzamiento de flechas falsísimo ha fracasado. ¡Mi señor! Le acabo de hacer una embestida de cuerpos. Ah, no. Vale. ¡No déjale que nadie se acerque a mi señor! ¡Cao, cao! Pensaba que le había hecho una embestida con el pecho. Xiao Yuan en lugar de Suzu. No se había visto casi. Machao es de los importantes en esta movida. Siempre lo ponen como uno de los guerreros más chetillos dentro de lo que cabe. en esta historia. Este sentimiento es casi parecido al amor. Efectivamente, romance. Machao, cuánto deseaba verte. Ok. Se acabó la tontería. Hagamos cheto musus. Que para eso lo tengo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Machao. Recibe mi romance. Recibe mi amor. Tiene súper armadura, además. Uf, no le estoy quitando una mierda de vida. Esto pinta mal. Esto, Machao. Como te iba diciendo, si nos llevamos bien, ¿verdad? Vale, este arma le afecta. Y además de dar... Uf, tendré que usar chetos de lentitud para que no caiga al suelo. Ok, le da igual no caer al suelo. Lo veis, al final todo lo del romance es la clave. No le quito nada. No le está bajando la vida, ni siquiera con este ataque. Esto va a tardar un rato. Uf, necesito mejores armas. Sí, de verdad quiero hacer esto. O más nivel, que también me sube el ataque. Pero bueno, la lentitud hace que uno me pueda atacar, así que... Sin problema. Lo único que vamos a estar aquí 20 minutos. Nada más que con Machao. Menos mal que compré el arma esta. Menos mal. No tiene tiempo a reaccionar y no puede cubrirse por la lentitud. Gracias a Dios. Ok, retiro lo dicho. Sí que ha podido cubrirse. Tío, estoy por tu espalda. Gracias. Mientras vosotros matad al resto de genéricos. Yo me encargo de Machao de darme media hora. Pido caballo. No sabe qué hacer. No haga musus aéreos, que está feo. Me parece que si hubiera completado la otra misión, en lugar de que Machao viniera por nosotros, hubiéramos ido nosotros a por él. Y creo que esa era la clave para conseguir el arma. ¡Oh no! Tiene lanzas, estúpidas lanzas. Me ha quitado casi media vida. Es el cambio de arma ese ataque. Vale, ni a otro arma le afecta, por suerte. Lo que pasa es que no voy a poder aprovecharme de la lentitud esta vez. Siempre hay algún caballo en medio. De verdad. No, no hagas musus. No hagas, no hace falta. Poco a poco. Poco a poco. Tengo que intentar mantenerlo en el aire. Cajao, Cajao, puedes quitarme al otro general, que el otro general tiene un arma que no me conviene. Que no le muevo del sitio. Ok, no. O sea, que todo el mundo puede hacer musus. Aunque él ya ha hecho como tres o cuatro. Y me parece un poco injusto. Dos hostias malas que me peguen me puede matar perfectamente, yo creo. ¿Dónde está Machao? ¿Machao? Tú no eres Machao. ¿Machao? Oh, Dios. ¿Machao? ¿Dónde? Ah, joder. ¿Qué haces ahí, Machao? ¿Cuándo has conseguido llegar tan lejos? Oye, dejarme el último toque, que me lo he pedido yo. Aunque literalmente solamente yo le puedo pegar el último toque. Oh, no, voy a retirarme. No se ha muerto realmente. No pararé hasta que la venganza sea mía. La dulce venganza. Ha aparecido una cabra. Ah, no, perdón. Por la cabra se refieren literalmente al ariete. Es un ariete que aparte, puede o puede que no tenga, es ariete. Tenemos comandantes hasta en la sopa aquí. Tenemos que llevar al ariete para arribar las puertas. Así que debería hacerlo. Pero, ¿estáis bien si os dejo aquí a los generales estos? Son muchísimo pesados. Que le den. Caballo, vamos. Sálvame, caballo. Vámonos de aquí. Vamos a ayudar al ariete a empujar las cosas. Empujar. ¿Cómo vamos, ariete? Estás rodeado de enemigos. Por supuesto que lo estás. Si lo matan, es malo. Aunque no sé si tendrá vida. Ah, estoy haciendo un triángulo solamente, perdón. La cantidad de vida que tienen los soldados normalitos. Vale, una puerta hecha. Muy bien, vamos a asegurar el campamento principal. Ahora tenemos que llegar hasta la puerta o algo así. Má, chao, ha vuelto a aparecer. Porque por supuesto que ha vuelto a aparecer. Y más gente. Y mis generales... Las ballestras están atacando las fuerzas. De Cao Cao y han detenido al ariete. Tengo que romper eso también. Vamos a otro paseo. Hostia, esta partida va a ser larga. Sobre todo por la dificultad. Esto se va a hacer un poco cansino a lo mejor. La unidad de no sé qué aliado está en problemas. Sí, yo también tengo muchos problemas. No nos quejemos tanto. Me voy a tener que guardar además la furia para Machao. Aunque tampoco es que haya sido muy efectivo. Seau Yuan está en problemas. Que hayan matado a Xiao Dunn me parece ridículo. Pero no sé si es que le tocaba en esta historia o algo. Lo poco que haya aguantado. Cao Hong se ha ido y acaba de pedirme ayuda. Xiao Yuan ha huido. Y me ha pedido ayuda también ahora mismo. O sea que no hay... Tienes que estarle empijanando todo el rato. Y eso es malo porque Cao Cao creo que estaba rodeado. Te mato y voy a tener que volver a la base. Esto es absurdo. No se lo voy a poder superar. Mis aliados se van a morir mucho. Por no poder hacer las misiones con suficiente rapidez. No poder ayudarles y no poder limpiar bien a los generales estos genéricos. Que no sé por qué hay 300. Cuando en ninguna otra partida que yo recuerde haya habido tantos. Voy a tener que volver. Me parece que la ballesta la pueden esperar. El ariete... Espero que no lo puedan romper porque si no tenemos un problema. Voy a tener que hacer más lo de saltar para cancelar los combos con Wang Yi. Es su cosa. Podría atacar más rápido. Dejarme liberar a Cao Cao y a Suzu. Que creo que ambos son relevantes de la historia y no puedo dejar que mueran. Suzu no. Yasu. Suzu también está por ahí zurriendo. Y es el único que no se ha retirado de mis generales. Somos los únicos que quedamos. Cao Cao, Yasu, Suzu... Y han destruido la ballesta. Sí, han destruido el ariete. Sí pueden destruir el ariete. Por fortuna... Ah no, mira. Su Juan también está por aquí. De hecho está perfectísimamente bien. Por fortuna parece que... No es necesario mantener vivo el ariete. Ya me explicarás cómo. Cao Cao, ¿te acabo de ver con nada de vida? Sí, te acabo de ver con nada de vida. No llegué a pasar suficientemente cerca. Ha aparecido un nuevo ariete. Cao Cao, dime que te curas. Si mueres perdemos la batalla. ¿Cómo has conseguido tener tan poca vida? Vale que te dejé a solas con un comandante enemigo un rato, pero aún así. No puedes contar con los aliados aquí. Me parece que lo del modo difícil ha sido demasiado optimista por mi parte. Ya no hacerme armas de 5 estrellas a la primer intento. Ya es... O sea, eso era demasiado optimista por mi parte, definitivamente. Generalmente no sueles poder hacer las armas de 5 o 6 estrellas así, de buenas a primeras, sin reintentar la partida metido con un personaje con más nivel. O sea, metido una vez que tengas más nivel y mejores armas. Pero superarla esperaba que sí. Y Cao Cao puede que me vaya a decir que no. La dificultad no es que me vayan a matar a mí, la dificultad es que están matando a mis aliados y que yo no soy suficientemente rápido para matar a los enemigos. Eres muy... Dios, odio que se cubran todos los puñeteros ataques y no conozca ningún movimiento para romper, para penetrar defensas. En Samurai Warriors generalmente suele ser... El C3 suele stunear un poco al enemigo, lo cual le deja sin cubrirse. Por si está el típico enemigo cubriéndose todo el rato poder hacer algo en contra. Pero con estos no conozco si tengo algún movimiento para romper. Que se estén cubriendo todo el rato. Voy... Ha aparecido una nueva... Una nueva... Un nuevo ariete. ¿Te has curado vida, Cao Cao? No, no tengo ninguna forma de que te cures vida, ¿verdad? Esto puede que fracasemos la misión después de tanto tiempo. Lo tendré que hacer en difícil. Que pase por el segundo punto de control. Ya lo sé, pero es que hay gente aquí. ¿Dónde está el...? Ahora, Cao Cao me está pidiendo ayuda. Antes no, pero ahora sí. Voy a ver si ahora ayudarle en recuperar vida. No me interrumpas, tengo que ayudar a mi Cao Cao. Ahora vuelvo contigo. Cao Cao, estoy a tu puñetero lado. No te me mueras. Quédate en la base tranquilo, sin gente. Mira, buen ataque de hielo. Te estoy ayudando, mira, estoy ayudando. Recupérate vida, no te estás curando vida. No funciona así. Pensaba que a veces se curaban vida cuando les ayudaba. Uy, eso es malo. No sé qué hacer. En cuanto me vaya, Cao Cao va a morir. Vale, esto le ha roto las... Ah, bueno, le ha roto las defensas clavarle contra los pinchos. Cao Cao, me voy a tener que ir de aquí. ¿Puedes sobrevivir cinco minutos? O en cuanto me vaya, te atragantarás con algún hueso de aceituna o algo así y morirás. Y no habrá nada que pueda hacer. Porque es muy probable que eso sea lo que ocurra. Joder, odio esos pinchos. Este tío está muerto. Cao Cao, quédate en la base tranquilo que tienes tres generales para ayudarte. Aunque ya o bien Yasuo está yéndose de parranda o Cao Cao está yéndose de parranda. Ambas opciones son malas. Creo que es Cao Cao. Cao Cao se está yendo de viaje, se está yendo de paseo. El tío que está ahí yéndose a la aventura es Cao Cao. La parte buena es que le puedo tener vigilado porque voy a ir para allá, pero tiene que sobrevivir dos minutos hasta que vaya. Ya se está quejando de que va a morir. No te mueras, Cao Cao. Estoy yendo. Estoy yendo. Caballo. Hostia, ¿desde cuándo tengo la vida en amarillo? No te mueras. Que eres muy guay, tu ejército es muy guay y esas cosas, pero no te aventures que luego se lía. Míralo, míralo por ahí. ¿Qué haces ahí, Cao Cao? ¿Puedes dejar de ir a cargar contra el enemigo cuando estás a punto de morir, como idea? Uf, qué mala pinta. A lo mejor todo esto no hubiera pasado si hubiera completado la misión como tenía que haber completado. Así que a lo mejor un difícil ciclo podría haber hecho, pero... Cao Cao... No, deja de entrar hacia la boca del lobo, literalmente. Por cierto, ¿nadie está llevando el ariete? Tengo que llevar el ariete, ariete. Avanza, por Dios. Ah, mira, vida. Muévete. ¿No? Tendré que romper las ballestas para que empiece a moverse mejor. Oh, Dios mío. De alguna forma parece que no le han quitado vida todavía, pero... Se estaría cubriendo todo el rato. Cao Cao, te tengo que dejar solo dos minutos. ¿Podrás sobrevivir? No con ese enemigo con nombre ahí dentro. Tienes menos vida que hace un momento. Cao Cao, ten cuidado. ¿Quieres morirte ya, comandante? Genérico asqueroso. Vale, Cao Cao. Déjame que mate a este tío con nombre. Ahora nos vemos. Tú, furia. Esto no puedo esperar. Voy a romper los arietes en cuanto pueda. Estúpido musu, ¿dónde estás? Estás cubriendo. Por supuesto te lo estabas cubriendo. Solo media vida. Pero bueno, deja de cubrirte. Asquerosos que sois. ¿Por qué la gente no quiere morirse? No lo entiendo. Si la muerte es una cosa natural. Bella incluso. No le peques a Cao Cao que la vamos a liar. No le peques a caer. Ok. Oh, manda un arma. No sé si estas armas se conservarán si pierdo la partida. Vamos a dar una pequeña vuelta. Cao Cao, te dejo ahí. Mira, saluda a las ballestas. Míralo. Ya está. Deja de mirar a las ballestas. Es como mirar al sol durante un eclipse. No hay que hacerlo. Aléjate de ellas. Creo que Cao Cao está intentando imponer su presencia en frente de las ballestas. Y no es una buena idea. Las ballestas tienen las de ganar en ese enfrentamiento. Sobre todo cuando están en altura y tú no. Solo porque sí voy a romper la ballesta que está más cerca de Cao Cao antes. No vaya a ser que literalmente le esté disparando. Oye, ballesta, mírame a mí. Anda. Vamos a echarle un ojo a Cao Cao. ¿Estás por ahí bien ahí abajo? No, no está nada bien ahí abajo. Suzu, Wanzong. ¿Alguien quiere ir a defender a Cao Cao, no? ¿Es vuestro general? Au, 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 au. Vale. Au. Adiós. Vaya está. Caballo. ¿Quieres ir a defender a Cao Cao? Porque no parece que nadie más esté dispuesto. Cao Cao, ¿sigues vivo? Eso parece. Eso es bueno. Anda, mira. Creo que algún general de los azules de abajo está moviéndose a ayudar ahora. Claro, quedan cuatro nada más. O sea que... Tampoco... Podemos cantar victoria. Estoy subiendo de nivel. Eso es bueno. Supongo. Ballesta, te voy a hacer un musu. No por nada, pero tienes que morirte rápido. Oh, bien. Esa es una buena cantidad de vida. Ouch. Cao Cao, ¿sigues vivo? Veo que hay comandantes de estos con nombre ahí abajo. Y eso es malo para tu salud. El doctor te ha dicho que no vayas a hacer esas cosas. Y mírate ahí. Nada más que para llevar la contraria. Vale, ya está. Ya podemos. Ya podemos. Cao Cao. Joder, ¿cuánta gente hay ahí? Cao Cao. ¿Por qué haces esas cosas? Vamos a liberarnos de unos cuantos, si puede ser. ¿Por qué hay tantos capitanes? El ejército no funciona así. No puede haber más capitanes que soldados rasos. No tiene sentido. ¿A quién van a capitanear entonces? Aquí regalan los rangos. No me extraña que el ejército de Suez esté yendo a la mierda. Bueno, eso no es el ejército de Suez. Machado está con Suez ya, supongo que sí. Cao Cao. No te puedo dejar solo tres minutos, ¿eh? Está en problemas de nuevo. Claro que está en problemas. Míralo. Cada vez es más transparente la vida. Ah, mi vallesta está aquí mientras recibiendo. Vamos a comenzar con esta fiesta. Lo estaba esperando. Sí, Chen Yi. No sé quién más ha aparecido y ha activado catapultas. Maravilloso. Parece que no podemos atravesar esa barrera. ¿Por qué no utilizamos sus armas contra ellos? Claro que sí. Eso estaba pensando. Mira, mejor. La vida de Cao Cao va bajando poco a poco, lo sé. Pero literalmente no puedo hacer nada para evitarlo. Cao Cao tenía ya demasiada poca vida para empezar y puede que todo esto resulte inútil. Tú sigues vivo. Pensaba que te había matado. No le pegues a Cao Cao. No le pegues a Cao Cao. Deja a Cao Cao tranquilo, que no te ha hecho nada. Bastante tiene ya con lo suyo, el pobrecico. Bien. Cao Cao, por lo menos, lo bueno de tener poca vida es que se recargará el musu gratis. Y puede spamearlo. Bien, tenemos que ir a por el tío ese que está ahí arriba y para eso tengo que volver a abandonar a Cao Cao a su suerte. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Dios mío, si casi no quedan enemigos en el mapa. Nada más que porque he tenido que matarlos. Cao Cao me está siguiendo. Cao Cao a lo mejor no se va a meter con todos los enemigos. No me está siguiendo. Está matando a un enemigo. Ok, Cao Cao. Espero que no tuviera nombre ese enemigo. Creo que puede que estemos llegando a nuestros límites. Yasu también está en peligro. Por suerte él no es relevante para la historia, aunque supongo que sí. Tienes que morir rápido. Que no me lo tengas en cuenta. Cao Cao, ¿por qué estás en medio entre todos los enemigos? Hemos capturado las catapultas. Bien. Destruye las cosas de destruir. Voy. Rápido. Cao Cao, deja de morirte. Cao Cao, ¿quieres que maten a los enemigos normales por ti? Venga, mira. ¡Wiii! Pero no, voy a destruir la puerta. Va a ser más útil. No quitan nada la ballesta. O la catapulta en este caso. Ah, tengo que destruir la puerta, no las ballestas. Aún así supongo que destruir las ballestas. Puedo tardar un siglo. Puedo tardar un siglo. Vayamos a por la puerta. Si le disparo aquí, se destruye. ¡Sí! Suficiente. Hay ballestas. ¿Qué importa? Derrota a Machao. Me parece bien. Cao Cao. Si te dejo aquí con enemigos genéricos, sobrevivirás. Ah, hay un capitán. Vamos a matarle. Hay una cosa que no estoy haciendo. Puedo guardar en medio de la batalla. Creo que este es un buen momento, porque si no voy a tener que repetirla entera. Si decido ir a por Machao. Y de repente matan a Cao Cao. Así que... Puedo guardar una vez, creo, entre medias de la partida. Y no suelo hacerlo nunca, pero me parece que este va a ser un buen momento. Eso es, Cao Cao. Juega con los clones. Yo voy a por Machao. No te importa, ¿verdad? No. Tú voy a pasar de ti. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Machao! Tienes superarmadura. Por supuesto que tienes superarmadura. ¿Cómo no ibas a tenerla? Ese no es Machao. Ok, no importa. Si la dificultad es difícil... Dice, podemos hacer la primera en difícil ya, pero si la dificultad es difícil no es realmente tan difícil. El problema que tiene la dificultad difícil... Oh, Dios, bien. Tienes el arma que te afecta a la de lentitud, ¿eh? Pues jódete. Vamos a estar aquí un rato, pero tú vas a ser lento. Así que no vas a poder atacar. Salvo el genérico este de atrás. Este sí me puede atacar. ¡Cao Cao sigue cobrando! ¡Machao! ¡Acércate a mí! Por Dios, Cao Cao, no te mueras ahora que has aguantado toda la partida. Nadie sabe cómo. La furia la tengo casi. Me vendría bien. Ok. Muso aéreo es malo para mi salud. No te puedes cubrir desde la espalda, por favor. Machao, te estás cubriendo de formas un poco falsas. No te lo quiero decir, pero un poco sí. Está feo. ¡No huyas! Quiero a ver si te pillo esta vez con esto. Que esto debe quitar bastante. ¡Fameare musus! Que para eso están. Aunque no le quitan gran cosa. Y ahora el guay. Machao. Vámonos de viaje. Vamos a ver un paseo. Voy a acercarme un poco a la vida, además. Que está por aquí. Y así, si me quitas vida, me la puedo recuperar. Yasu sigue muriendo. Cao Cao sigue muriendo. Machao también, así que... A ver si lo podemos matar antes. No. Hagas musus en el aire. Yo me voy a alejar. Que esto me puede matar a lo mejor de una. Ok. Hecho. No he conseguido el arma ni de coña. Creo que tenía que llegar a infiltrarme en la base en ocho minutos o algo así. Ni de coña. Así que... Buen trabajo, Cao Cao. Dios mío. Ahora, en difícil espero que me den mejores armas que en normal. Así que por lo menos a lo mejor me llevo algo de todo esto. He conseguido unas cuantas. He matado casi todo el mundo para defender a Cao Cao. Pero... Historia. Cao Cao consiguió romper... Consiguió atravesar la unidad... De las fuerzas... Desplegada por las fuerzas de la provincia de Liang. Y... Les... Consiguió derrotar. Les llevó hacia una derrota. Después... Avanzó con su ejército... En... Han Zong. Y... Capturó el territorio para sí mismo. Después de forzar a Zhang Lu... A que se rindiera. Y así que la parte de arriba va a nosotros. Salvo el islote ese de ahí. Como siempre. Que no sé por qué. No es de nadie. Como resultado, Cao Cao consiguió el control... De toda la región del norte. Salvo la zona esa de ahí arriba. Que sigue estando ahí. Me sigue molestando. Parece la... Punta de... Le parece la cola de un escorpión. Y está ahí sin capturar. Y es raro. Durante esa misma época... Liu Bei... Le hizo una visita a su familiar... Liu Zhang en Basu. En la provincia de Yi. Y ahora sí que tendremos los tres reinos montados de verdad. ¿A que sí? ¿No? ¿Todavía no? Tres años después... Liu Bei... Le robó... Basu. El territorio. A Liu Zhang. Y lo reclamó para sí mismo. Es la única zona libre de verdad. Ya casi están montados los tres reinos. Esto sirvió para... Dividir el reino en... El territorio en tres reinos. Con Cao Cao de Wei. Sun Quan de Wu. Y Liu Bei de Shu. El caos en el territorio. Está a punto de entrar en una nueva fase. El año siguiente Liu Bei... Fue... Fue... Acudió a Sun Quan para... Asistirle... En su... Intento de... Capturar Huang Zong. Sun Quan... Aceptó su proposición y... Dirigió sus fuerzas... Hacia la... Retaguardia... Del ejército de Cao Cao en Hefei. Los Warriors no eran de Japón. O sea... Sí, desarrollados en Japón. Pero los Dynasty son China. Samurai... Japón. Y otras cosas... Otras cosas. Las tropas defensoras de Wei... Estaban superadas... Por mucho en número. Sin embargo... Había algunos bravos generales... Entre sus rangos. Zan Liao, Yue Jin y Li Dean... Otra vez estos dos. La fuerza del poder de esos tres... Guerreros... No sé qué. Decidiría la batalla... O algo de eso, supongo. Ya he jugado con los tres. Así que... Uy... Oh Dios, sigo estando en difícil. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bastante puede pasar. Vamos a intentarlo. Ya digo... Para eso lo hemos puesto. Ha sido más interesante... Aunque mucho más largo. Lydian, te ha tocado. Ah, tú llevabas... La especie de aro ese extraño. Vale. ¿Qué armas tienes si quieras? ¿Tienes mejores de estas? Solo tengo dos estrellas. Creo que... Si no tengo tres estrellas... Ni lo voy a intentar. Hasta que perdamos una partida... O me canse... Y lo vuelvo a poner normal... Porque digo... Esto es muy cansino. No realmente más difícil... Pero más cansino. Voy a tener que spamear todo el rato musu... Si es un poco... Lo mismo todo el rato. Dios, qué armas más malas. Espero que tengamos tienda... Para poder comprar antes de la batalla. Porque algunas partidas no tienen... Zona de relax antes de ellas. Y eso va a ser malo. Supongamos que sí. Espero poder comprar armas antes de la batalla... Porque si no la vamos a liar. Porque con esas armas no me voy a meter. Con dos y una estrella. Ok. Tenemos zona de relax. Véndeme armas. Y no sé si tengo dinero. Tengo que vender. ¿Qué tenemos por ahí? Oh mira. Una de tres. Me la debieron dar en la última batalla. ¿De qué es? ¿De fuerza? Pues esta se vende. Solo que vea que ponga nuevo... Querrá decir cosas guays. Esto fuera. Esta no. Esta fuera. Vamos a dejar las cosas vendidas ya... Si no tengo que hacerlo después. Oh. Trumusu me gusta. Fuera esta. Fuera esta. Fuera esta. Vendré las peores para quedarme con las mejores. Fuera esta. Uh. Esta me gusta. No. Quieto. He vendido la de... La de normal. Sin querer. La de tierra. Pero bueno. Tú te puedes ir. Tú te puedes ir. Oh. Está bien. Solamente dos. Qué lástima. Pero tiene cuatro cosas. Con esto ya tendré dinero. Espero. Pero vamos. Un momentico. Esta es mejor que esta. Voy a vender un poquito más. Así ya lo dejo vendido. Me gusta congelación. Esta fuera. Tengo alabardas para lugo. Vale. Creo que con esto ya estoy vendido suficiente. Puedo continuar. Tengo dos estrellas. Vale. Con esto por ahora me vale. Vamos a comprar de mi arma. Y luego qué arma secundaria el equipo. Porque la otra arma... Puse el tridente. A lo mejor podía poner otra distinta. Cualquiera que te haga cuatro estrellas me vale. Pero primero las normales. Las suyas. Rueda de la fortuna. Tres estrellas. Me gusta. Excelente. Tres estrellas suele ser supuestamente el diseño normal del arma del personaje. Así que es literalmente su arma. La tengo puesta de velocidad. Creo que voy a comprar la que tenga mejores cosas. Un doble de defensa. Estunear los enemigos. Tal vez. La guardia se vuelve irrompible. Recuperar vida al derrotar a un enemigo. Oh, me gusta. Sí, no. Me gusta. Es de defensiva. Y de cosa secundaria. Que tenga cuatro estrellas. No he probado la pica esta. He comprado de tierra. Así que debería comprarla de cielo. Uh, me gusta el diseño. ¿De quién es este arma? Adquirida. Tiene cuatro estrellas. Así que me vale. No, no quiero saltarme esto. Quiero equiparme a la gente. Ruedecilla. Comprada. Y tenía puesto el tridente. Pero ahora he comprado esto de aquí. Excelente. Ya veremos cómo funciona. Una cosa que siempre olvido. C3 y C6. Vale. Los ataques ex. Yo a Jin. ¿Por qué estás en todas las partidas? Acoplado. Como pregunta. No he hablado con nadie de la base. Seguro que no tiene nada importante que decir. Maestro Lydian. El maestro Lydian y yo nos encontraremos con el ataque del enemigo fuera de los muros del castillo. El maestro Yue Jin defenderá el castillo. ¿Es eso satisfactorio? Pregunta. ¿Cuál era yo? Lydian o Yue Jin. No conozco a estos dos personajes y los confundo porque siempre participan en las batallas juntos. Yo soy Lydian. ¿Cuál era mi parte del plan? ¿Defender o atacar? No es satisfactorio. Tengo un mal presentimiento sobre este plan. ¿Qué? Pero... Estas son las órdenes directas del maestro Kao Kao. No podemos cambiarlas por un motivo como ese. Además, bueno, este es mi propio... Mi propia... Pelea personal. Sí. Pero mi tío murió luchando contra Lugu. ¿Y? ¿Contra quién estamos luchando? Así que es porque no te gusta escucharme. No tiene nada que ver con intuición, solo emoción. Si puedo interrumpir... Tampoco puedo estar de acuerdo con esta formación de batalla. Solamente soy bueno luchando en la primera línea de batalla. No... Me gustaría que me enviaran fuera del castillo. Me gustaría ser enviado fuera del castillo. ¡Ja, ja! Esto es genial, ¿ves? Nadie quiere escucharte. ¿Qué coño os pasa a vosotros dos? Están liados. Hacían la una levantan la voz. Mira que te pega con el tricornio este que lleva... Que es una especie de guardia civil pirata. Muy bien. Pero... Lo haré como me han dicho. Vosotros será mejor que... Lo penséis bien dónde está vuestro deber. Mi deber está con mi yo-yo. Vamos, super yo-yo. Algo no está bien aquí. No tengo intención de ir a la primera línea de batalla. ¿Qué son estos dos personajes? Tengo que destruir. Bueno, pues quédate aquí defendiendo conmigo. No podemos dejar que se acerquen... Esas... No estoy haciendo ningún ataque en ninguno de los especiales. Pero bueno. Que... No... Que tenga cuidado. Que no deje que se acerquen. Las... Ballestas quiero decir todo el rato. Las... Joder. Voy a hacer musu. La cosa de Taka. Y romper puertas. Así que eso. Uh, musu infinito. Ah, esto ya no es musu infinito. Ahora es musu lleno. Eh... Junkin... O como te llames. Vamos a luchar aquí al lado de... De esto. Le quito bastante vida. No me extraña que la destruyeran antes en la otra partida. Vale. Hay otra. Esperad. Joder. Cuanta gente, ¿no? Ah. Fang Liao. Es uno de los líderes de esta partida. Uno de los que no puede morir. Hola, Lumeng. Y es el que tiene que hacer el ataque frontal. Y está él solo entre las líneas enemigas. Eso no es bueno. ¿Qué arma es esta? ¿Es la tuya, Lumeng? No, creo que la tuya era la pica. No sé el arma secundaria que me cogió de quién es. Pero me gusta la forma. Es más corta de lo que pensaba. Au, au, ok. Ok. No, no. No querréis verme enfadado. Furia asesina. Lo bueno es que tiene rango. Me han dejado en amarillo ya. Lo bueno es que los estoy reventando vivos. Pero se me acabó la furia. Ahora no soy nadie. Eso se me han soltado de todo. Vale. Ay, Dios. Perdón. Perdón. Que no he roto. Oh. Han abierto la puerta. La dejé a medio de atacar. Uh, que desliz. Nos hemos quedado sin puerta. Estaba luchando contra Lumeng y me he obsesionado. Vamos a correr. Tengo que ir para allá, ¿no? Voy para allá. Seguro esto que nos compran una puerta nueva en Ikea y la podemos instalar. Esto no va a ser malo. Tenía que defender y no he defendido. Bueno, técnicamente tenía que ir a atacar al frente. Así que la culpa ha sido del otro, de alguna forma. Puede que esta la fracasemos pronto o tengamos que estar luchando, defendiendo al general todo este rato. Oh, este ataque no está mal. Me han dicho que capture esto y yo lo capturo. ¿Cuándo has cambiado de arma? Ok, esto rompe defensas, por lo menos. ¡Y mi vida! ¿Dónde se ha ido? Te has cubierto. Me estabas atacando. No se lo cree nadie. De hecho, ha cambiado de arma. Está cambiando de arma de nuevo. Cuando hacen la pausa esas están cambiando de arma, así que por lo menos lo puedo ver. La vida la tengo regular solo. Vale, he capturado esto. Hemos defendido el castillo de jefe y si tú lo dices estamos sin puerta, pero sí, he defendido. No puedo centrarme solamente en defender una localización. Mis disculpas a nuestro señor, pero voy a cargar para adelante, ¿por qué no? Aquí la gente se salta las órdenes como quiere. Yo incluido. Tenía que atacar y estoy defendiendo. Me están diciendo que por favor mantenga al maestro Zhao Lian. Zhang Liao, joder. Siempre me equivoco del nombre en su porqué. A salvo. Así que vamos a por él. Le acabo de hacer una emboscada. Caballo, corre. Que no me corres nada. Espero que sea por aquí. Esta puerta está cerrada. No tiene pinta. Bueno, digo, aquí hay más para embestir, pero ya no tenemos puerta, así que me da igual. Es por la derecha, izquierda entonces, ¿verdad? Vamos. Me sé orientar muchísimo. Zang Liao, ¿podrás aguantar cinco minutos hasta que llegue a por ti o no? Joder. Iba a ignorarte, no te lo tomes a mal, pero ahora te voy a tener que matar nada más que por eso. El resto de aliados están ignorando a este tío. Ok, pasemos de Liu Fan. ¿Quién recuerda a Liu Fan? Nadie recuerda a Liu Fan. Espero que no se cuelen nuestra base. Vamos a defender a Zang Liao, que es más importantillo. Oh, vídeo. El temido y poderoso Zang Liao, aquí es donde encontrarás tu final. Tío, de verdad, no ataques con ese arma, queda ridículo estar atacando con los ganchos estos de colgar el pescado en las pescaderías. No podíamos quedarnos esperando a que ocurrieran las cosas. Tentada en acción me pega más. Intentando hacerte el héroe de nuevo, me pones enfermo. No quería decir eso. Lo sé, lo sé, no soy nada sin ti. ¿Estos dos siempre van juntos por algo? No, no es eso, tengo que cambiar quién soy. Tendré que aprender a vivir conmigo mismo. Ganar o perder, vivir o morir, y los resultados vienen después. Y sobre lo de mi tío, bueno, dejaremos eso para otra ocasión. Vamos a ganar juntos esta batalla. Y así que todo el mundo guarda rencor a todo el mundo. A lo que íbamos. Ataque rescatar. Porque nos enfrentamos a Linton y a Gannini, no es moco de pavo. Ahora, dejar de cubrir, os estoy haciendo un super musu, cabrones. Pensaba que este musu no se los podrían cubrir, pero sí que pueden, sí. Bueno, por lo menos las tropas normales ya no nos van a molestar. Nooo, muerto. Me comió todo el musu. Ahí reside el problema. La dificultad de seguir se puede hacer. ¿Me lo van a dejar reintentar o voy a tener que volver a ver todo el vídeo? ¿Están mis armas compradas? Porque no lo sé. No he visto que tenía el musu el otro. Lidian, te voy a volver a coger a ti. ¿Qué armas llevas? Tengo 4.800 de dinero. Creo que esto fue antes de comprar las armas. Así que voy a tener que vender de nuevo y comprar de nuevo. Tengo que guardar a medio de la partida para que estas cosas no ocurran. Y no estoy acostumbrado a guardar en medio de la partida, pero... No vi el musu, me comí el musu y morí de una. Y eso es bueno. A lo mejor tendría que darme a coger a otro personaje. Eh, da igual. Tú, tengo que volver a venderte todo. Por aburrido que resulte. Y lo es bastante. ¿Cuál era mejor? Esta otra. Voy a intentar hacerlo rapidillo, pero no quiero vender cosas que no tenga que vender. Ok. Esta es buena. Esta no. Pero no lo voy a cambiar a normal todavía. Voy a intentarlo de nuevo. Si vuelvo a morir así de una o me pasa alguna cosa rara, lo volveré a poner normal. Es lo que quería decir antes. Pero estoy pensando solamente en vender armas. Me gusta la congelación. Esta fuera. Esta fuera. Y estas dos fuera. Eh, ok. Con vender hasta aquí me basta. No voy a vender todo lo de antes. Ya lo venderé en otro momento. Vale. Dime que tienes las mismas armas para comprar. O han cambiado. Parecen las mismas. No. Espérate. Son distintas. No son las mismas. Uh, me baja la defensa. Creo que no es la solución. Pero al fin y al cabo, si muero de una va a ser por musu. Voy a seguir muriendo de una, pero es arriesgado. Tengo... Me baja la defensa grave. Me sube mucho el ataque, pero me baja mucho el ataque. A lo mejor las cosas se hacen más rápidas. Ah, que es lo peor que puede pasar. YOLO. Y compraremos la pica esta corta. Me ha gustado. De tierra. Mierda. ¿Cuál es la que he comprado? ¿Es de tierra o es de velocidad? De tierra. Así que no puedo comprar la de tres estrellas. Ese tipo de arma. Tendré que comprar otro arma. Compremos... Un arco. De velocidad. Arreglao. Ay, pero entonces si guardo en medio de la partida... Tendré que... Pasármela con el arma que tengo riesgo de morir porque me baja mucho la defensa. Eso es entretenido. Así que no voy a guardar en medio de la partida. Si muero en medio de la partida... Cambio de personaje y lo pongo normal. Y ya está. Creo que esta es el arma que he comprado, sí. De velocidad, ¿verdad? No, Dios, espérate, espérate que... La he equipado en la primera ranura, ¿no? En la segunda ranura. Iba a fastidiarla. Estaba por alguna parte por aquí. Hay distintos arcos. Estes. No sé qué tendrá de particular ese, pero ya lo veremos. C3, C6. Tengo que acordarme. Vamos a luchar, sí. Yuhu. Vamos, equipo. Buen trabajo. Todos nos llevamos bien. Nadie guarda rencor a nadie y vamos a triunfar. Pues eso. Y esta vez defenderé de verdad. No dejaré que envistan la puerta. Creo que estoy haciendo el C4 todo el rato en lugar del que tengo que hacer. Vale, voy a destruir esto. Sígueme. Y ahora si sale quien, como se llamara, Lumen, no voy a ir a por él. Que venga él a por mí. Lo bueno es que ahora tengo muchísima más fuerza con este arma. El problema es que en cuanto me peguen lo voy a disfrutar. Vale, ya estamos. Lo bueno es que, mira, se va a hacer más rápido esto. Lo de sacrificar toda mi defensa para conseguir más fuerza puede que dé resultado en cierta forma. Quito algo más de vida. No está mal eso. Es buena cosa. Un momento, acaba de aparecer. ¿Esa no la rompí antes? ¿Será posible? Espérate un momento, anda. Oye, 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 oye. ¿Qué estás destruyendo tú? Pensaba que solamente había dos. Debía haber... No, 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 no rompas. Estás rompiendo. Deja de romper. Mierda. ¿Será posible? Ok, pues no hemos hecho nada. Tengo un arco. Temerme. Esto no está atacando. Ah, ataca como arco solamente a veces. ¿Dónde está Lumen? Ah, claro. Es que van sacando más de la puerta. ¿Juraría que Lumen tenía que venir por aquí o...? Quiero matarle solo porque sí. Ah, es que estás aquí. Lumen no te había visto. Debería probar el ataque en el muso en el aire. ¿Cómo vamos? Panda. Deja de cubrirte, Lumen. Lo he soltado antes, pero por lo menos esto le ha dado. Solo queda Lumen. Bueno, queda su fey también por aquí. Lumen, estás casi muerto. Le daba que disparara con el arco. Esto es menos arco de lo que esperaba. El arco lo usa solamente los días pares de la semana. Vamos a hacer la misión, ahora sí. Gracias, caballo. Puedo conseguir el caballo me empuje cuando estoy haciendo el ataque. Bueno, seguro que no entran aquí. Lo hemos vuelto a defender de forma espectacular. No han roto ninguna puerta en absoluto. Seguro que eso luego no nos va a fastidiar. Voy a probar el muso en el aire, que no lo he hecho. Ok. No sé qué esperaba. Lanza la cosa del... El arma como hace con casi todos los ataques. Este ataque solamente tiene sentido si lanzo al enemigo al aire y esto no está resultando. Venga, este tío muerto. Siempre que apuntemos con el ataque. Caballo, caballo, vámonos. Como tengo que ir a rescatar a... Zangliao. Voy a ir matando a este enemigo, así se queda muerto. Y ahora a ver qué ocurre con Zangliao y mi poca vida. Hazme un favor. Muérete rápido. Tengo que ir a rescatar a Zangliao. Me han dicho. No debería gastar muso. Lo tengo que utilizar ahora después. Recupéramelo. Tío, deja de cubrirte. Necesito alguna forma de romper las defensas. Uy, no había hecho el... Este ataque aún. Es el triángulo y ya está. No. Creo que está cambiando de arma. Está cambiando de arma en mi cara. Mejor. Ya se ha empezado a cubrir a medio del combo. ¿Cómo? Ah, bueno. Hay vida más adelante. ¡Ya estoy yendo! Zangliao, espérate un segundico. Ah, mierda. Este era muso. Muérete. Gracias. Estúpido Lifan. ¿Qué coño eres siquiera. ¿Qué coño eres siquiera? No te conoce nadie. Aunque siendo honestos, tampoco conocía a Lydian hasta el juego este. Y tampoco conocer, conocer, conocer. Sé que está aquí. Sé que existe. Pero que haya hecho gran cosa hasta ahora, no te sabría decir. No es que haya tenido ningún momento importante, nada más que, uuuh, tú mataste a mi tío o algo así. Interesantísimo. Este vídeo ya lo hemos visto ya. Vamos a meternos al meollo directos. Joder, pensaba que no te estabas cubriendo. Linton, no te puedes curar, o sea, girar en medio de estarte cubriendo. No le he dado nada del ataque a Gunmin. Y Gunmin que está detrás mío, ¿a que sí? Está haciéndome un muso como antes. ¡Ah! No, pero casi. Cambia de arma. No tengo defensa. Y no defensa es malo. Joder, siempre alguno de los dos contrarresta a mi arma. Da igual la que me coja, eso es malo. Eso es definitivamente no bueno. Y he gastado todo el muso. ¡Oh, Dios! Ahí había vida que me iba a hacer falta luego. No, Linton, no hagas cosas. Tú no, Yufan, tú no eres nadie. No me toques, no me fastidies. Ok, bien. Todo va bien, pero no tengo defensa. En cuanto Gunmin me quiera hacer un muso, me muero. Voy a centrarme en Linton al principio a ver si puedo librarme de uno de ellos. Para no tener que preocuparme porque a alguno de los dos no le voy a hacer nada con mi arma. ¡Ah! Esto ya lo he vivido. En cuanto me quiera hacer el muso, ocurre eso. Que muero. Irremediablemente. ¿Qué oíamos diciendo? Queríamos ver esta partida desde el punto de vista del otro, ¿no? El que lleva los ganchos. Yo creo que sí. Pues vamos a hacer eso. Va a ser mejor. Normal, por favor. Va a ser mejor para todos. Porque cualquier cosa de esas, si me mata de una, tenemos un problema. Si pudiera matar lo suficientemente rápido o si consiguiera esquivar ese muso. Yo, Ejin, a ti te iba a coger. Si me caes, estupendo. ¿No tienes skills puestas? Pensaba que ya te había utilizado a ti. De hecho, estoy casi seguro. Esto da más rango de ataque, ¿verdad? Pues eso. Armas tienes de nivel 1. Ya compraré, no te preocupes. Bien, pasemos de Lydian. A nadie le importa Lydian. Vamos a comprar armas para nuestro querido superamigo tío que me he olvidado el nombre ya. Yo he... algo. ¿Qué es? ¿PS4 o PC? PS4. Porque en PC hicieron conversión de la versión de Play 3. Y él es un poco mierda. Es aparentemente la versión de PC. Uh, ¿solo dos estrellas? Bueno, no importa. Estamos en normal ahora. He tenido que al final volver a normal. De tierra, por ejemplo. Y como arma secundaria, vender cosas que no he vendido. A lo mejor no me hace falta ni comprar ni vender. Espérate un momento. Segundo tipo de armas. Creo que no hemos llegado a probar este arma todavía, ¿no? Pues ya está. Decidido. De... Hombre. Arreando. Espérate un momento. Triángulo C1 y C3. Vale. Como iba diciendo. Sí. Pelea. Todos a la pelea. Sí. Eso. Victoria. Ahora va a ser difícil perder en comparación. Maestro Lydian y yo. El vídeo de esto va a ser el mismo. Sí. Yo no quiero atacar. Yo quiero defender. Yo quiero atacar. No. Yo quiero defender. No atacar. De eso nada. Hacer lo contrario de lo que queráis solamente para joder. Vale. Y esta vez está en normal. Puede que hasta defienda la puerta. Pero no prometo nada. Empezamos bien. Au, au, au. Estate quieto ya. Me han regalado una capturadora y al probar la resulta que tiene retardo. Sí, algunas capturadoras tienen retardo. Esta capturadora que estoy usando ahora mismo no tiene retardo. O no se lo noto. No, porque estoy jugando directamente mirando el vídeo de la capturadora. No estoy jugando en la Play directamente. Y eso con otra capturadora que tenía antes no lo podía hacer. La capturadora que usaba antes sí que tenía retardo. Pero estoy usando ahora... ¿Cómo se llama? Avermedia LGX. Creo que es. Es Avermedia no sé qué. Que es externa. Y es curioso... Pero es USB 3. Pero es curioso que siendo externa tenga retardo. Tenía una interna que... O sea... Que siendo externa no tenga retardo. Tenía una interna que tenía retardo. Lo cual tiene menos sentido ya que supone que siendo interna no debería tener tanto retardo. Pero tenía un segundo o dos. Nunca dejo que no me destruyan la puerta. Algún día haremos lo de defender. Pero esta vez no será tampoco. Nunca conseguiré que esto no me lo abran. Defendemos regular solo. La mía es USB HD Pro 60 del gato. El gato es que tiene mucha fama. Pero yo creo que porque es barato. No porque realmente sea una buena marca. No he usado nada del gato nunca. Usualmente he usado de Avermedia. Y como me ha ido bien... Pues he seguido. Pero el gato tiene mucha fama. Pero yo creo que a lo mejor porque es barato. No porque realmente sea muy muy bueno. No lo sé. No te lo voy a decir seguro. Porque no he usado nada del gato nunca. Pero todo el mundo... El gato, el gato. Claro que no. ¿Sabes por qué tiene mucha fama el gato también? Porque hace promociones con típicos youtubers y streamers. Y entonces tienen los enlacicos por ahí. El gato, el gato, el gato. Pero luego a lo mejor el gato... Te dan gato por liebre. ¡Guau! ¿Qué clase de ataques tiene este arma? ¿Y de qué persona...? Lumen me ha dado su arma y eso no me parece mal. Eh... Sí, creo que ya hemos... Defendido definitivamente esto. Aunque la puerta esté abierta de par en par, ¿no? Excelente. Continuemos. Vale casi 200 euros. Yo porque me lo ha regalado un primo mío. Honestamente, mi capturadora... Me está durando esta vez. Las otras dos que tuve se me acabaron fastidiando. Toco madera. Pero esta me está durando por ahora. Eh... No me acuerdo cuánto costaba. No te lo sé decir porque por eso digo... Llevo ya unos cuantos años con ella. Así que no sé ahora mismo lo que costará. Pero se podría mirar. Luego, idealmente, lo que tendría que hacer sería buscarme una capturadora de 4K. No de 1080. De 60 frames por segundo. Pero eso va a ser más complicado. No sé si hay muchas en el mercado ahora mismo. Eventualmente. De forma ideal, lo que tendría que hacer sería... Si quisiera de verdad subir con calidad 4K esas movidas... Sería prepararme un sistema con dos ordenadores. Que uno tenga la capturadora en 4K y capturar la propia pantalla con la capturadora. Para que no tenga que usar CPU para ello, ni GPU. Pero bueno, por ahora voy tirando con lo que voy. Así que... Ni siquiera tengo pantalla 4K. O sea que eso sería el primer paso. Pero bueno. Que sí, matar a defender. Cosas de defender. Pero antes mataré a Liu Fan. O Liu Fan. Porque me cae mal. Me hace perder tiempo. Para que luego al final me acaben matando de todas formas. El normal no tiene que ver la velocidad de las misiones. Nada. Mira. He matado a Liu Fan antes de que digan... ¡Oh Dios! Que han rodeado a Dan Liao. Dios mía. No tiene nada que ver. Necesito mejor nivel y mejores armas. Si de verdad quiero conseguirme luego... Hacérmelo en difícil las cosas. Si no... Sobre todo porque me matan de una. Pero es un poco pesado. ¡Uh! Rescate al máximo. Buen trabajo. Bien hecho equipo. Ahora si hago el super muso seguro que los mato. Dios. Este muso es incontrolable. ¡Wiii! De todas formas este muso no te creas que es mucho más controlable. No sé dónde está el enemigo. Yo seguiré atacando. ¡Hola Linton! Las capturadoras 4K están caras. No sé cuánto costarán las... Las... Las capturadoras de 4K. Pero demasiado por ahora. ¿Cómo no me corre prisa? Como no tengo pantalla de 4K. Ni me molesto por el momento. Pero tal vez algún día. Tal vez. Pero vamos. Que han empezado a salir hace poquito las capturadoras 4K. Y muchas son a 30 FPS. Es que yo sepa. No a 60. Y si no es a 60. Me da igual. Ah, estaba hablando la gente de cosas ¿El maestro Gangnin y Linton han sido derrotados? Sí, ¿a que cuesta creerlo? Con las dos partidas anteriores Au, oye tú, que tío con poca vida No te creas especial No sé quién ha huido Oh, mierda, están en nuestra base Tendré que volver ¿Y tú qué haces aquí? Joder, están huyendo todos los de mi base Eso es malo Están entrando tíos sin nombre Que lo estoy viendo yo Voy a tener que ir a hacer de perrito guardián de nuevo Lo malo de la dificultad normal Es que los generales tienen menos vida Pero también los generales aliados Así que la situación de que antes Kaokao sobreviviera con nada de vida A lo mejor no se va a repetir Por si acaso voy a guardar después de matar a Yufan Si no me hace esto No vaya a ser que ocurra Que ocurra una desgracia Había vida por aquí o algo en el suelo Pero no lo cojo Oh, tú también tienes Yuyin también tiene lo de poder cancelar el combo con el salto Debería aprovecharlo Vamos a hacer una cosa Hay enemigos en la base y eso no me gusta Por si acaso Guardemos otra vez No vaya a ser Venga, que ahora me fastidia de tener que repetir las cosas 20 veces De nuevo Este es un camino de una sola ruta Es un camino de una sola dirección No puedo volver a la base Me he comprometido a atacar Y atacar tengo que atacar Eso es malo Espero que pueda sobrevivir el tío general Con tres mamarrachos Sin nombre Lleva mucho stream Una hora Una hora y media pasadas Pensaba que llevaba menos tiempo Claro, es que he tenido que repetir esta partida ya varias veces Con la tontería Mira, esperemos que no nos maten Al general me refiero A nosotros no lo creo Este arma de todas formas es un poco incontrolable No me acordaba Por eso no me lo he vuelto a coger Este personaje más En esta historia Y no esperaba que participara tanto en la historia Siendo un personaje Nuevo Que yo sepa Si no de este juego Del 7 por lo menos Que estos dos tíos participaron tanto en la historia Más que Kaokao Han aparecido yo creo Y es su bando A ver Me he dejado un general por ahí atrás Pero vamos a cumplir la misión Matando a todos los que tengan nombre Porque no puedo evitar Ir siempre a por todos los que tengan nombre Oh, Tai Sisi está por allí Han fallado alguna táctica de despiste Que estábamos haciendo Y que no le prestaba atención Que debería prestar atención Pero no lo hago Porque veo un general con nombre Y me puede el ansia Oh, no Me han encerrado Están utilizando ballestas Tendríamos que detenerlas O las cosas van a ser difíciles Pues tal vez sí Pero por otra parte Un par de musos y se mueren No me lleves la contraria Anda, Chen Pu Por favor Chen Pu creo que es otro de los típicos personajes Que siempre aparecen por ahí Y nunca le han llegado a poner diseño Pero aparecen todos lados Me suena mucho el nombre suyo Nos hemos hecho con las ballestas Uh, creo que las puedo usar Piu, 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 piu De hecho lo están diciendo Han aparecido refuerzos enemigos Tal vez podríamos cerrarlo con las ballestas Pues tal vez ¿Dónde estáis? Piu, 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 piu No están en el rango Están debajo de la puerta Mi único punto débil Oye, venid aquí Enemigos ¿No? ¿No queréis ver la ballesta? Mira que bonita Tiene diseño como de un Dragón Parecía un león desde atrás Vale, pasando Estos no van a ponerse En el rango de la ballesta Han decidido quedarse aquí A la cobertura Oh, hola, dicen De la puerta En el refugio Uy, vamos a dar vueltas Pero había otro Oh, me ha soltado el aro Tú Ah, Han Dan Este creo que era nuevo Pero me quiere sonar de algo Es el que tiene el arma esta Corta Que estaba usando antes Y no me gustó No recuerdo quién era este Creo que era familiar de alguien No sé Tiene cara de tío O de cuñado En general Así que seguramente lo sea Estás muerto Estupendo Ni ballesta Ni ballesto Vamos para adelante Mira, me ha soltado su arma también Es el cuñado Yo no sé por qué Pero tiene cara Tiene cara de padre Tiene con el pelo ahí Con la calvicie Con el cartón Y el bigotillo Parece que haya venido a animar a alguien Y le dicen Así ¡Buen trabajo! Primo Como en el bando de wey Que son estos primos No, pero sí Me parece que era familiar De algún otro personaje No me acuerdo ahora mismo O eso A lo mejor lo recuerdo mal Porque la historia esta No me sé demasiado De los personajes nuevos Venga, hecho Tenía que ir a tres sitios Por aquí está cerrado Tendré que ir desde la otra parte A ver Las ballestas aparecen como brillando Como si las tuviera que usar Pero no puedo llegar Pero no puedo llegar A darle a los enemigos Que están ahí Con esto No creo Puede que esto sea una pérdida de tiempo Pero dejarme mirar la ballesta Un segundito Porque si no Me tengo que dar un pateo enorme Y a lo mejor Me voy a dar un pateo Para nada Esto no vale para nada No estoy dándole a la gente Que esto no vale para nada Vale Ha sido una pérdida de tiempo Pero si no Hubiera sido más pérdida Hacer lo otro Continuemos Procedamos Está todo cerrado Menudo paseo voy a tener que dar No hay nadie más Bueno, en el ejército Digo, para que me ayuden Si están todavía en la base Luchando contra tres enemigos ¿Qué vamos a hacer? Eso está un poco feo No pegue Si simplemente muere A lo mejor esto En difícil Hubieran matado a la base Por dejar ahí A tres tontos enemigos Genéricos Tengo que hacer más este ataque Lo hago poco Vamos a abrir todas las puertas Para, por lo menos Ya es para acceder al jefe Aún sé que ya es el final Lentamente Con mi super caballo Burro Que va Tres por hora Abra un paso Mira la velocidad del caballo Ya que estoy Voy a matar a Susan Que lleva aquí media hora Y pase de él Ouch Por lo menos el C2 Este rompe defensas Así que Ya sé lo que hacer Cuando esté el típico tonto Que se está cubriendo todo el rato Que son todos Por lo general Lo bueno de los garfios Estos es que enganchan Para la gente que se cubre Ha caído alguna fortaleza ¿Cuál fortaleza? La que acabo de liberar yo antes Me ha aparecido bien en el mapa Espero no tener que volver a recapturarla Ah, que has cambiado de arma Perdón No me había dado cuenta Está cambiando el mapa Vamos, caballo Aunque creo que corro yo más que tú Pero bueno Míralo El caballo intenta pillarme Me han pegado un golpe Y aún no me ha pillado Eh, mira, por ahí viene Cuenta abajo, caballo Ligeramente más rápido Al máximo Que alguien me detenga Uuuu Todo va a matar a este Ya hemos llegado Cuenta abajo, caballo No veo un pijo Ya hemos capturado Todas las cosas de capturar Abrirme la puerta Por favor Un poquito de respeto Entre rivales Está huyendo El enemigo está acercándose a nuestra posición Esta batalla puede que no dure mucho más tiempo El campamento enemigo está rodeado Pero Se ha puesto a huir Justo por el único lado que no hemos ido Mierda Ahora podía haber entrado a perseguirle por el castillo Da igual He decidido hacerle la envolvente Caballo Hola enemigos Voy a pasar de vosotros Os estoy persiguiendo a vuestro general No me lo tengáis en cuenta Por lo menos había aliados ahí Para detenerle el progreso Podría haber entrado ahora a la fortaleza Pero como no se habían abierto las puertas inmediatamente Ya tenía miedo Sun Quan Ven aquí Tenemos que aceptar que hemos perdido esta batalla Pero no tenemos por qué Desperdiciar nuestras vidas Ah, se han liado Estabas tú aquí todo este tiempo De hecho, también está el otro Lidyan Nadie está defendiendo la fortaleza Entonces, ¿quién es el general de la fortaleza? Mil enemigos Eso es bueno Sun Quan Tengo un musu para ti Y te digo más Ataque furioso Siente mi furia Ataque furia No te estoy dando a ti Ahora sí Este ataque es incontrolable No sé dónde estás No se ha llegado a morir Por un pelo Sun Quan Tú no eres Sun Quan Y Sun Quan Aquí estamos Mientras está entretenido Puedo matarlo también Que puede que me suelte algún arma No me la luches Ah, mierda Me ha matado sin querer Perdón La voluntad de tres generaciones de Wu No pueden acabar aquí Ah, míralo Zoutai Mi señor Siempre aparece alguien No se lo creen ni ellos Ey, se han escapado Aún así Herimos al general Al comandante de las fuerzas de Wu Y hicimos que se fuera No es un mal resultado Cuenta abajo Vosotros dos Habéis luchado valientemente Esto es algo que podemos conseguir Entre todos Eso es Así que sea mejor Que nos lleves contigo A donde vayas De ahora en adelante No me hagas suplicar Muy bien Trabajaremos juntos Deberemos trabajar juntos Para mantener a Hefei a salvo Pues eso Tang Liao, Yue Jin Y a la primera además Sin tener que reintentarlo dos veces Por meterme en difícil Me parece que difícil es un poco Tiene sus cosas Como para hacérmelo con bajo nivel Tang Liao, Yue Jin y Li Dian Debido a sus esfuerzos Consiguieron proteger a Hefei de la invasión Después Siguiendo sus numerosas batallas Cao Cao y Sun Quan Firmaron un pacto Firmaron una tregua Ambos concluyeron Que la lucha constante En Hefei Y la provincia de Yan Solo servían Para debilitarles A ambos Mientras tanto Liu Bei Empezó a solidificar Su Dominación En las tierras De Basu Y ahora sí que Estará Su entero ¿O no? Tres días después De la batalla de Hefei Continuó La Largamente esperada Invasión de Han Zong Ahora sí que está Su entero En otra parte Guan Yu Tomó Su Se posicionó Con sus fuerzas En la provincia de Jin La conexión Con las acciones La conexión Con las acciones En Han Zong Eran obvias Si perdía Han Zong Entonces Chang Gan También estaría Comprometida Sin embargo Guan Yu En la provincia de Jin Era también Una amenaza Formidable Después de mucha deliberación Cao Cao Decidió Enfrentarse A ambas amenazas De frente Con toda la fuerza De sus Con toda Sí La fuerza De sus ejércitos Tropas Confió en la defensa De Han Zong A Xiao Yuan Un hombre Que se había alzado En contra del caos ¿Podría usar Yao Xiao Yuan? Xiao Yuan Zhang Hei Guan Yi Mira A los otros dos los he utilizado Aunque me guste usarlos a veces Deberíamos utilizar a Xiao Yuan Que lleva desde el principio De la historia Y no lo hemos usado nunca Las cimas montañosas De Juan Zong Se ¿Cómo sería para decirlo? Pero vamos Vaya Odio cuando Olvido alguna forma De traducir algún verbo Pero es como que Se estaban agitando O como que se mecían Silenciosamente En preparación Para la Feroz batalla Que estaba a punto de llegar Eh Continuar Xiao Yuan Como Sí, eso Te voy a usar por fin Por Dios Santa madre Que no te he usado nunca Tú eres el que tiene El arco este pesado Que he usado antes Me parece Ok Y De Secundaria Espero poder Prepararme antes de la batalla Porque tienes tus armas De nivel 1 Ok Puedo prepararme Gracias a Dios Lo he hecho sin querer Ni siquiera te he equipado Las habilidades Por ahora van a ser Las que me estoy cogiendo Siempre Más o menos Más ataque Para casi todo Así es Esto tampoco está mal C1 Y C3 Son tus ataques Guays Tengo Uno de nivel 2 Pero puedo comprar mejores Y de secundaria Ya veremos Lo que pueda comprar Que vea Que tengamos por aquí Bueno Pero antes vendamos cosas De nuevo Por tercera vez Esto fuera Este fuera Con conseguir Para comprar un par de armas Me vale Esta es peor Esta es peor Y ya tengo dinero O sea que Voy a dejar de vender Por ahora vamos bien A ver ¿Tienes algún arco Para mí? Pero que sea bueno Este es bueno ¿Ves que bien? De tierra Cuidado que el arma secundaria No la compre de tierra También ¿Qué arma me puede gustar? ¿Qué podríamos usar? Que no hayamos usado todavía Para ver Cósicas No he visto este arma No sé de quién es Pensaba que este Iba a ser el cañón del brazo Pero este es el cañón del brazo Eh... Lanza de... Ok De asalto De cielo ¿Por qué no? Tres estrellas A liarla Así que podrás estrenar Más buena Wohai Todavía no habías aparecido En la historia Pensaba que eras De Jin No sé por qué Porque tu traje Es más celeste Que azul ¿Dónde estamos En la época de transición? Oh Xiao Ba Hijo ¿Por qué es hijo de Xiao Yuan? No me gusta Xiao Ba No sé por qué Debe tener que ver Porque cuando empeoraron Las espadas grandes Los movimientos Los hicieron lentísimos Se me hace pesado Jugar contigo Porque creo que estabas En el 7 también Xiao Ba Y creo que te debí usar En algún momento Y... No sé No me caes bien Eres un mal hijo Voy a equiparme las armas Pero que lo sepas No estoy contento Con cómo has salido Vamos a coger La... Cosa de asalto Que está por aquí Fantástico Pues eso Espero que sepas Que estoy decepcionado Debería hablar contigo Papá Tú eres el... Comandante en jefe Esta vez Wow No me puedo creer Que mi viejo Haya... Ascendido tanto Cállate hijo Coyeja Venga Hijo Es esa forma De hablar Con tu padre Distinguido Con tu distinguido padre Si tienes suficiente confianza Para hacer bromas Sea mejor que estés En plena forma Te hace falta tanta armadura De verdad Por Dios Parece que lo llevas A una burbuja Al chiquillo Para que no le hagan daño Eh... Quiero verte luchar bien Ahí fuera Déjamela mía Estoy aquí Así que ganaremos seguro Cállate Ah Me recuerdas a mí mismo Kaozang Eres Kao también Que eres primo de Kao Kao también Nuestras defensas En el monte Ding Yun Son impenetrables Su no tiene Ninguna oportunidad Zan He Eres el que más Me puedo fiar De todos estos General Vas a luchar Con tu hijo En esta Al lado de tu hijo En esta pelea Alzaros En la batalla En el campo de batalla Como una familia De halcones Ah Que Vista Que visión más bella El general Shaoyan Es muy popular Pero el maestro Zan He Y el maestro Wu Hai También Le tienen bastante cariño Tiene una personalidad Bastante interesante No hay nadie como él Por favor Que me haces No Bueno Pues eso Tenemos armas Tenemos chiquillo Tenemos a la tía Esta haciendo cosas Emo Mirando al infinito Porque estará pensando Si estará Machao Por ahí Para matarle Está ese hombre Vigilando Estas Cimas Estaré tan feliz Si lo está Tienes una obsesión Con Machao Extraña tú Quiero conocerle Quiero Quiero encontrarme Con él Encontrarme con él Y ver la desesperación En sus ojos Cada loco Con su tema Wu Hai ¿Cómo lo llevas? ¿Estamos bien? Maestro Xiao Yuan Las circunstancias No son Porque La única personalidad De este personaje Es que se está muriendo Todo el rato Estás siempre Tosiendo Siempre Sí, lo sé No Tiene buena pinta Pero estás bien Siempre estoy Al borde De la muerte Literal No hay Por qué Alarmarse El área Los puntos estratégicos Del área Son el monte Ding Yun Y el monte Tai Dan Creo que este es Estratega también O algo de eso Creo que atacaba Con orbes No me acuerdo Protegiendo Estas Esos puntos Es el propósito Es el propósito De esta batalla El enemigo Intentará Controlarlas No tenemos que Permitirles Lo entiendo Intenta no hablar más Déjamelo a mí No te preocupes Los refuerzos Están en camino Y Esta vez Tenemos a Dan G Y a mi hijo Con nosotros Así que vas a ir A la batalla Con su Oba Tienes que estar Tan Tan contento Sí, realmente Lo estoy esperando Y después de que Venzamos Compartiremos Un Brindis Por la victoria Bueno Voy para allá Me ha confiado Este territorio Así que lo defenderé No importa cómo Pues probemos La super lanza Esta nueva Que parece Que es explosiva Au, au, au Vale Y ahora Cambiemos De la lanza Porque me hacen La contra Se da una palma En la espalda De ánimo A lo mejor Lo mata Pues tal vez Pero sí es Son los personajes Estos Con mucha profundidad Que les gustan hacer Típicos Que solamente Tienen Una característica Que les defina Este es el que Se está muriendo Esta es la que Busca venganza Y solamente Busca venganza Y literalmente No tiene ninguna faceta Más en su personalidad Pues es lo que Me parece a mí Son un poco Unidimensionales La mayoría Oye ¿Quieres un musu? Porque me sobra musu Te ha tocado Así que eso Ah Esto es aliado Pensaba que era enemigo Uy Piu, 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 piu Estos son muertes gratis Por qué no Y Madai El tío que lleva Un pincel Pero honestamente No sé nada más De él Porque lleva un pincel A la batalla Por algún motivo El enemigo Está intentando rodearnos Tiene que tenerles Alguien Pues gracias por decirme Por qué no estaba prestando Atención De hecho Es mi misión Tengo que ir para allá Zang Bao Tú también creo que eres nuevo Tienes que ir a morirte Gracias Y lo que han hecho Con el Dynasty Warriors 9 No tiene nombre Lo que pasa es que el Dynasty Warriors 9 Aparte el mundo abierto No vale para nada Me acaban de cerrar la puerta En las narices Porque yo juraría Que me acaban de cerrar la puerta En las narices Y me siento un poco ofendido El enemigo tiene que venir Por esta ruta ¿Verdad? No Tendré que dar una vuelta Para ir a por él Vamos a ir a por él Pero Una de las peores cosas Es que han convertido en clones A todos los personajes No puedo acceder Hacia donde está ese enemigo Gracias por abrirme Me hacía falta Que si no Nos van a atacar por detrás Y nos vamos a sorprender Oye tú Ah mira El del pincel ¿Qué haces con el pincel En el campo de batalla? Te parecerá bonito Placer conocerte ahí también Toma un musu Debería hacer el ataque furia Para verlo Aunque sea Tú vas a servir Para experimentar ¿Quieres ver mi super musu? Porque yo no lo he visto aún Una gran cosa Espérate que te rodee Deja de cubrirte Gracias Mira Solo tenía que decírselo Me ha dado su pincel Gracias por el pincel Oh Zhaoyun Zhaoyun es el prota No puede morir Tiene escudo de protagonismo Según he estado viendo La IA da asco Y no hay casi enemigos En las partidas Dice que para llegar a mil muertes Tienes que estar dando vueltas Media hora Para buscar enemigos Dicen por ahí en el chat Así es lo del mundo abierto Que no me No suelo jugar casi Juegos de mundo abierto Porque no me llaman la atención Porque es El mundo abierto No aporta nada Y al Dynasty Warriors Definitivamente sí que no le aporta nada ¿Qué clase de ataque es este? No sabía que lo tenía Es interesante Puedo irme a los cielos ¿Cuánto tiempo tardo en caer? ¿Puedo quedarme el tiempo que quiera? ¿Y ser inmortal? Cosas que experimentar Más adelante Yo lo he visto antes No hagáis muso Es mío, mío, mío Estúpida One G Se ha llevado a la muerte No es machado Déjamelo a mí Pero bueno Vea Si no Un momento Están haciendo otro ataque Nos están volviendo a atacar por detrás Y yo no estoy atrás Ups Perdón Vamos a defender No lo sé Pero por lo que vi Del Dynasty Warriors 9 Digo Uh, no me lo voy a comprar Tenía dinero Más o menos Como para comprármelo Pero dije Me parece que me voy a esperar un poco Y no me lo compré al final No me arrepiento Digo Vamos a jugar al Dynasty Warriors 8 Que lo tengo aquí muerto de risa Y así ya no me hace falta jugar al 9 Porque Lo del mundo abierto No vale para nada Dejar de cerrarme las puertas en las narices Pero bueno ¿Esto de qué va? Gracias Menos mal Porque parecía que lo habían hecho Y han hecho clones A todos los personajes A la mitad Muchos personajes Han perdido sus armas Wang Yi Por ejemplo La que he utilizado antes No tenía su arma Los tridentes estos Que tiene Los Sai Sino que tiene No son Sai en realidad Pero como si lo fueran Tiene Los aros de Susan Xiang Que aún no la hemos usado Ya la usaremos Ah Juan Zong Claro Este es el típico enfrentamiento Del Xiao Yuan Juan Zong Que son los dos con el arquito Y me está demostrando Que lo sabe usar bien Sí Como me has dejado la vida En rojo de una Luego me lo explicas Luego me lo cuentas Pero mira El mío es más grande Las flechas Envidia No tiene envidia No tiene envidia No me mates Oh Claro Se me ha olvidado que mi Mi C1 es importante Es bueno Debería usarlo más La parte buena Es que me recuperan El musu gratis Así que Vas a disfrutarlo Necesito esa vida Por si acaso Gracias Que me iba a atacar Antes de cogérmela Juan Zong Mira mi C1 Está muy cheto Uy Ya se acercará Oye ven aquí Ven hacia el ataque Me has vuelto a dejar la vida En rojo Me dispara de lejos Y no me doy cuenta Ya me han derrotado Tal vez me esté haciendo Demasiado viejo Para esto Sí Pero me ha dejado Pero siempre En todos los juegos Tienen diálogos Entre Juan Zong Y Xiao Yuan Como Venga viejo Deberías irte a la cama Ahora no habrá más vida Por aquí para coger Me hace falta Aparentemente No sé dónde estoy yendo Pero Hay que ir para aquí abajo Y este parece un camino Tan bueno Como cualquier otro Para llegar Así que Hagámosle la envolvente Ahora nosotros a ellos Necesitaría vida Como idea Suele haber por los recovecos Pero no estoy viendo Ah Aquí Vale Así estamos bien Con esto me sobra La furia aún le falta No podemos dejar Me acaban de volver Esta es la partida En la que me cierran Todas las puertas En la boca Oh Machao Mira quién está aquí 1G Me robaste la otra muerte Ahora te voy a robar yo a Machao Jódete Eh Pero han sacado ballestas Son demasiado difícil Son demasiado Peligrosas como para enfrentarnos a ellas de frente Hay que rodearlas Y estamos en ello Pero debería romper las ballestas Si no las estoy rompiendo Prefiero matar a Machao Y mientras nuestro chiquillo sigue por aquí Haciendo cosas de chiquillo Au Uy este ataque es bueno Ah hola Machao Si me estaba enfrentando a ti Perdona lo había olvidado Espero que el Warriors Orochi No haga nada de lo que han hecho Con el Dynasty Warriors 9 Eso espero Pero es Orochi Orochi es reciclar Contenido Así que Imagino que van a reciclar Cosas del Dynasty Warriors Espero que 8 Y del Samurai Warriors 3 Más alguna cosa nueva que meterán Pero en plan personajes No sistemas nuevos de combate Así que no tengo mucho miedo Ah Aquí tengo Machao No Es mi Machao esta vez Jódete Jódete Lo he matado yo Y me ha dado su lanza Así que llegáis tarde Ah ha llegado Zamfei Eso es importante Ouch Tengo poquita vida Necesitaría esa furia Contra Zamfei Machao ha huido Y de nuevo he fallado Mi tormento Mi pesadilla Continúa Por Dios Que melodramática que eres Hija mía ¿Dónde estaba Zamfei? ¿Dónde estaba Zamfei? Aquí no Pero hay vida Un momento Tenemos gente en nuestra base ¿Eso por qué? Wangji Te voy a echar la culpa De esto también Igual que con Machao Por algún motivo No te he obsesionado tanto Pues eso Creo que voy a continuar Hacia el general ¿Por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada Vamos para allá Debería romper estas ballestas Que me han dicho que rompiera Aunque realmente no me lo han pedido Pero por si acaso No dejaré que te acerques a mi señor Tú eres la Ah mira Este ataque Uuuu ¿Dónde voy a atacar? Ahí voy a atacar Sí que tiene límite de tiempo Esta vez no le he tocado Para ver cuánto tardaba En hacerme el ataque Oye Jojin Muérete Jojin me gusta el arma Que le pusieron Porque Jojin tenía un problema Que tenía un arma clónica Y luego le pusieron su arma Porque en el Dynasty Warriors 5 Te llevó un arma parecida A lo que lleva ahora Y creo que en el Stream Legends Le pusieron ese arma Pero Jojin tenía un problema Creo que le cambiaron el arma Y le pusieron otra cosa Y luego le han vuelto a poner La cosa esta Y no me disgusta Jojin Mujer de Zugelian Fazen ¿Qué clase de arma? Llevas un cacho de tela como arma Lleva un cacho de tela como arma Au No me he cubierto de ella Tú eres nuevo también No te conozco a ti ¿Por qué llevas un cacho de tela como arma? ¿Me lo puedes explicar? Pareces Pareces el típico recepcionista En los restaurantes Estos pijos Así señores Tienen reserva Parece que estás ahí Recibiendo a las visitas ¿Por qué? Eso es un arma siquiera ¿De verdad? ¿Ya no saben qué inventar? Ni siquiera la he visto En la lista de armas Es raro Vale que en el Dynasty Warriors 9 Hayan metido menos armas Porque Uy realismo Pero tío Se llevó un cacho de tela Pero En el caso de el Dynasty Warriors 9 Cambiaron algunas armas Que no tenían que cambiar Pero vale que Si no hay cachos de tela No pasa nada Pero No creo que nadie lo eche de menos Pero cambiaron algunas armas Bastante icónicas Como Los Garfios de Zangé No te cubras Zugelian La El arma de Lulinki Quieras que no Es Icónica Porque era el arma de Lugo En el Dynasty Warriors 6 ¿Eras todo el jefe ya? Esta batalla ha sido más fácil Te está vendiendo una alfombra A lo mejor Te está vendiendo en Niki Las rebajas Me va a hacer el Tom Manta A poner eso en el suelo Y se pone a vender Cosas ya Venga Xiao Ba Un momento Xiao Ba Tú tienes el arma esta Que estoy usando Tú tenías una espada grande Te la han cambiado Juraría que en Dynasty Warriors 7 Es cuando te vi Por primera vez Y llevabas una espada tocha Te han cambiado el arma Mira pues Este arma nueva Que te han puesto Está mejor A lo mejor A ella no te detesto tanto Pero sigue siendo un mal hijo Que lo sepas Llevas demasiada armadura Al combate Demasiada Demasiada A veces Yo que sé Pero ya digo Yo creo que eso es el padre Que le lleva ahí En una burbuja Para que no le hagan daño Al chiquillo Podría ser peor Podría llevar una alfombra Hijo Gritos de victoria De la parte Por parte de las tropas De Wey Se podían oír En las montañas De Hanson Sigue estando el trozo De la derecha De la derecha de arriba Sin conquistar Eso es cierto ¿Por qué? Me molesta Oh Jojin en Dynasty Warriors 6 Tenía como un guante pistola Que era horrible Y por ese arma No puede terminar su historia Puede ser Pero creo que en el Dynasty Warriors 7 También le pusieron Otro arma distinta O le pusieron El arma del 6 Llevaba Llevaba la ballesta En el brazo Podría ser que llevara la ballesta Esa en el brazo pequeñica Ahí puede ser Tal vez Y creo que en el 7 La tenía todavía Ayer Luego en el 8 O por lo menos en Street Legends Le han cambiado A la lanza esa que lleva Que era más clásico El arma que llevaba ella Normalmente Que no me dio injusta Jojin Pero he salido sin querer Lo bueno es que Si continúo Volveremos a ver el vídeo ¿Verdad? No me lo he saltado De verdad esta vez Debería usar a Kaopi O a Xiao Dun No he usado a Xiao Dun En la historia O si lo he usado A lo mejor si lo he usado A Kaopi seguro que no lo he usado Pero si Veamos el vídeo Que esta vez no me lo voy a saltar Al darle a pausa Y en lugar de darle a pausa Es que para saltarte el vídeo Hay que darle a la pantalla táctil Que está al lado de la pausa Y a veces le doy sin querer No sé por qué Utilizan la pantalla táctil Los de Koi Creo que son los únicos Nadie usa la pantalla táctil El grito de victoria Se oían por parte De las tropas de Wei En las montañas de Hangzhou Y lo más importante Es que le robé la muerte A A Guangji Así que se fastidie Las tropas de Su Habían sido expulsadas De Hangzhou Gracias a los esfuerzos De Xiao Yuan Buen trabajo Sin embargo Guangyu había terminado De tomar posiciones En la provincia de Jing Y entró en acción Me duele el ojete Ah Estar sentado en la misma posición Aquí todo el rato A veces Jode Rápidamente Se movió hacia el norte Desde Yang Ling Hasta Xiang Yang Fantástico Eventualmente Rodeó el castillo de Fan Llegó a rodear el castillo de Fan La pelea del castillo de Fan Creo que era importante Ah Un momento Esto no va a ser El típico enfrentamiento Entre Zhang Liao Y Guangyu En respuesta A los dos oficiales Encargados De la defensa Del castillo de Fan Kao Ren Uh A Kao Ren no lo ha usado tampoco Y Pang De Que ya está en nuestro ejército Aparentemente Se prepararon Para defender Sus posiciones Hasta la muerte Los dos Con más armadura Que encontraron Quiero usar a Kao Ren No he podido usarlo Todavía en la historia Y también A Kao Ren Le cambiaron el arma Y creo que en el Stream Legends Le han vuelto a poner Su arma normal Porque creo que en el Dynasty Warriors 8 O en el 7 Llevaba una maza grande Llevaba como Una cuerda Con un Con una bola de pinchos Al final Para darle vueltas Y creo que Ahora le han vuelto A poner su escudo Espada Que es su arma Clásica Creo que en este juego Le han puesto mucha gente Armas clásicas Que les habían quitado Y luego en Dynasty Warriors 9 Han vuelto a quitarle Las armas clásicas A todo el mundo De nuevo Pero yo no sé jugar Con Kao Ren Si no es con El escudo Espada esa Que molaba un montón Porque los combinaba Y atacaba con el escudo Y luego tiraba láser De alguna forma Con el escudo Porque Dynasty Warriors Pero me gustaban Los movimientos de Kao Ren De siempre Tiraba como ondas De viento Algo así raro Que eran Azules Como láser Sin embargo Su resolución Se vio Derrotada Por La Fuerza Por el poder Del fiero asalto Del dios de la guerra Porque a Wanyu se le conoce Como el dios de la guerra Para darle la vuelta A la situación Kao Kou envió Un mensajero a Wu Para pedir Un ataque conjunto Adicionalmente Envió a sus Tenientes Mentes de confianza Para ayudar En la defensa Del castillo De Fan Este Era su oportunidad De Acabar de matar Al dios de la guerra En la provincia De Jin Y ayudar A acabar Con La era Del caos Con el caos De la era Mira los demás Todo verde Rojo Sin cachos De blanco Sí No sé por qué No tenemos ahí La parte de arriba Al recibir las órdenes De Kao Kou Los oficiales De Wei Se prepararon Para la batalla Xiaodun Xiaodun Xiaoyuan Kao Pi Y Su Huang Estos Feroces generales Estaban a punto De asaltar El campo De batalla De El castillo De Fan Somos el pelotón De ayuda Supongo Xiaodun Lo utilicé Al principio O no lo utilicé Hay una forma De comprobarlo No he usado A Xiaodun No he usado A Xiaodun En toda la historia De Wei Curioso Tampoco he utilizado A Kao Pi Pero qué raro Que no haya utilizado Nunca Xiaodun Si es uno de los personajes Que más me gustan De Wei Wei es el bando Que me gustan menos personajes Pero bueno Me gustan Xiaodun Kao Ren Wanji Más o menos Es que me gusta La gente que lleva armas A dos manos Lleva un arma en cada mano Así que los movimientos Me gustan por lo general Pero Su personalidad Está ahí Allá No está muy allá Porque ya digo Es un personaje De una sola nota Oh venganza Venganza La oscuridad Cortarme las venas Así Me da un poco igual Pero los ataques Me gustan Pero Xiaodun Xiaodun Tiene su rollo Zangliao Me gusta Kao Ren Creo que ya lo he dicho Kao Kao No Kao Pi Sus movimientos Me gustan El personaje Me Xiaou El personaje este El estratega Xiaoyu Zou Yu Me he olvidado el nombre Pero vamos Sí El personaje este nuevo Que lleva la guadaña Y tiene la voz de Junpei Me gusta Pero no muchos más Quien más me falta De este bando Que así me guste No estoy seguro De que haya más gente Seguro que ya Me acuerdo después Pero en otros bandos Hay gente que me gusta más Las habilidades No las tengo equipadas O Xiaodun O Kao Pi Ya veremos Uy El que salga Ah Y a Kao Pi Creo que también tenía Espadas A dos manos Y luego le han puesto Otra vez su espada doble Que era su arma Kao Pi Te ha tocado Pero creo que a Kao Pi También le quitaron su arma Y ahora le han vuelto A poner su arma La espada doble ¿Cómo se la pueden quitar? Si es clásica Tenemos Alguna arma buena Tenemos una de dos estrellas Te la voy a dejar puesta Por si acaso No se puede comprar Porque venimos desde fuera No tenemos un campamento Creo Y de arma secundaria Te vamos a poner Algo que tenga Cuatro estrellas Este arma Puede que no la lleve Usado nunca Cartas de talismán Me parece que no Esta espada Es la que lleva Uno de los de su nuevos Oh mira ¿Quieres vender alfombras? No había visto Este arma hasta ahora Pero aquí la tenemos ¿Quieres vender alfombras? Alfombras Estoy tentado No puedo no ponerle Este arma Después de la anterior batalla Vende alfombras Que es lo peor que puede pasar C1 Y C5 Ok Más ataques generales Más ataque en general Más rango Y... Uh, estas son nuevas Menos daño de generales Los generales son los que más daño me están haciendo Vamos para allá Vende alfombras Pronto todo este territorio Será mío De eso nada No te lo crees ni tú ¿Qué es eso? Un ataúd Eso es terrorífico Parece que Parece que se quisiera rendir Hola, Kaorren Solo es nuevo después de todo Si no, nosotros después de la... Puerta de Tong Espera, Maestro Pandia ¿Qué estás haciendo con ese ataúd a tu espalda? Naturalmente No tengo planes para morir Esta es la prueba de mi resolución La Play 4 empieza a volverse loca de vez en cuando en las escenas de vídeo Un guerrero tiene que cumplir con su deber sin miedo a la muerte Por eso tengo este recordatorio de la muerte al cerca mío Su espíritu es impresionante Hombres, seguir su... Ejemplo Solo los brevos y los desafiantes podrán superar esta batalla Hoy es el día que destruimos al dios de la guerra Wang Yu Creo que no voy a tener campamento para comprar esta vez Después de este vídeo Creo que venimos a ayudar rápidamente Llegamos tarde ¿Qué está ocurriendo en el castillo de Fan? El Maestro Kaorren y el Maestro Pandia están allí Le veríamos ya rápido Deberían estar aguantando Pero sin nuestra ayuda no durarán mucho Tenemos que darnos prisa La provincia de Jin no caerá a manos de Su Pero sí, ahora Pang D, ¿te han cambiado el arma y atacas con un ataúd? Porque eso me gustaría verlo Porque Pang D, su arma en el Dynasty War 5 era el arma que tiene ahora Fangliao Así que no sé qué arma llevará ahora No recuerdo qué arma llevaba Dime que no es un ataúd, por amor de Dios Sería raro Vale, tú no eres de los que cancela con salto los ataques Bueno es saberlo Mira, me pega con el traje ¿Qué te parece? La gente tiene problemas Sí, me parece estupendo Alfombras Tenemos alfombras Cómprame alfombras ¿Qué clase de arma es esta? Literalmente le estoy quitando la alfombra de debajo de los pies Para hacer que se tropiece Como uno de los ataques No cancelo con salto pero seguiré intentándolo porque sí Kautai ha huido, no sé qué Sí, todo va estupendamente bien Caballo te necesito Está cerrada la puerta Hasta ahí llegaban mis planes No sé qué hacer Mataremos generales sin sentido Tengo que llegar hasta ahí pero no sé cómo Ah, tengo que ir por las escaleras por el agua Enseguida, en cuanto mate a este Alfombras Todo el mundo le afectan las alfombras Oh Dios mío, tengo un ataque de pixero Se acaba de abrir la puerta Suele ocurrirme Pero ya que estoy, mato a este Mira, ah, no ¿Cuál es el ataque que he hecho antes? No lo pasamos bien Buen trabajo Caballo, vamos por el agua Esto es una cosa que se puede hacer No puedo hacer muso acuático, lástima Corre caballo Estamos llegando a esperar Le hemos llevado a un mundo de ilusión Oye, no sabe que me tiran piedras Pero te respeto Solo he venido a vender alfombras Es la forma que tendremos de colarnos aquí Pero quiero ver cuál es el ataque que hice antes Me están tirando piedras hacia arriba Y no me doy cuenta Vale, ya Ya vale, ya va a estar Más gente Oh, alguien se ha retirado del combate Un momento Tengo que ir por otras escaleras para llegar hasta ahí Caballo Caballo, vamos a dar un paseo por el agua de nuevo Me he equivocado de escaleras Sube Ah, tú pareces importante Pero antes voy a defender a mi capitán Ya hemos llegado ¿Cómo te va a caer, Ren? ¿Interrumpo algo? Oh no, tengo que quitarme la alfombra Todos sus ataques ex son hacer hielo y ya está Pero bueno Está bien, se congeló gratis Kao Ren lleva su arma clásica Pero acabo de recordar que a este... Cuando hago el musu fíjate que no utiliza el arma doble No utiliza el mismo arma Utiliza dos espadas separadas Porque le cambiaron el arma a Kao Pi Les... Como tienen tantos personajes Acaban cambiándole las armas para hacer clónicas Para poder sacar los juegos a tiempo Y luego pasa lo que pasa Dynasty Warriors 9 a lo mejor se vuelve a un juego que merezca la pena Cuando saquen el típico Street Legends Y a la gente le vuelvan a poner sus armas típicas Porque ves, utiliza un arma distinta Que no el arma normal Que tiene ahora A lo mejor cuando Dynasty Warriors 9 a lo mejor merece la pena el juego Hasta entonces nada Ups, tengo poca batería No lo cargué el otro día Debería haberlo hecho pero no lo hice Eh... Seguro que me da para toda esta batalla Ah, es verdad Somos aliados de Wu Es raro Por eso nunca me lo espero Generalmente suele ser Wei contra todos Así que mira Lumen es aliado Esta vez no tendré que enfrentarme a él ¿Qué? Wu ha roto nuestra alianza Necesito A que todas las unidades respondan Este es el ataque de Pissero Mira, estoy haciendo como el secreto está en la masa Con la alfombra Si Wei Algo se tenían que inventar Este ataque es muy injusto contra los generales Si les consiguen dejar infinitamente encima de la alfombra No pueden bajarse por sí mismos Ahora, le han puesto una voz un poco demasiado profunda A Kaopi Creo que antes no tenía esa voz ¿Estamos yendo para allá? Pues vamos para allá Caballo Tú mismo Este estaba aquí en medio No es que el que tengamos sea mucho mejor Uh, no puedo romper estas ballestas Y si me atacan Au, 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 au Bueno, vale ya Ojalá tuviera furia para acabar con este rápido Necesito controlar tus ballestas Y no me están haciendo muchos favores Para luchar aquí Ya me está empezando a mosquear esto El que inventó ese arma tiene ganado el cielo y mi respeto Vamos a coger esto Me va a hacer falta Tú, Musu Recibe el Musu No te voy a decir que no Ahora, solo digo que a lo mejor Llevarlo a la guerra de verdad Es raro Ya he capturado al general ¿Son mías las ballestas ahora? ¿Van a dejar de acribillarme? Sí, mejor Muy bien, la ballesta se ha detenido Ahora es nuestra oportunidad A continuar Vamos, fuerzas de Gu Vamos, Gu Wansuo Ah, Wansuo es uno de los hijos de Wanyu Me parece Hasta Dynasty Warriors 7 Me parece que no tenía hijos en batalla Solamente One One Ping, creo que se llamaba El que tenía la espada grande Que además era hijo adoptivo Y me parece que en este juego le han metido a toda la familia A Wanyu Literal Están todos los hijos y no conozco a ninguno de ellos Como ahí tienes demasiados hijos Wanyu, no lo comprendo Tú eras el que solo tenías a un hijo ahí metido en la pelea Y ahora de repente que ni siquiera era tuyo Que era adoptado Y ahora tienes aquí a 100.000 Y esto me confunde Pero ahora le han metido a todos los hijos a Wanyu Y es súper confuso Y no sé cómo atacan Y no sé lo que hacen Ni sé nada suyo Lo único que sé Es que voy a seguir amasando la Alfombra Luego va a ser interesante manejar al personaje que de verdad utiliza la alfombra Para ver sus ataques Ampliados Los ataques guays Hay que ir para allá Pues vamos para allá Si yo voy Definitivamente no estoy ignorando las misiones porque no me doy cuenta No tengo forma de venir por aquí Creo que tenía que reunirme con El grupo Y no me he reunido con el grupo Uno de los hijos hace un juramento de sangre con otro Y se convierte en su hijo o algo No tengo ni idea El único que conozco más o menos su historia es Wampin Que es hijo adoptado Es hijo adoptivo de Wanyu De los otros no tengo ni idea Pero Wampin creo que es adoptivo Vamos No es de sangre No sé cómo quieren que llegue Para allá Por ahí abajo Ok Eso no estaba antes en el mapa ¿verdad? Voy a reunirme Ya estoy Tú Ven un momento conmigo Lucha con los aliados Esto está cerrado Ah, ya no está cerrado Gracias por abrir ¿Cómo están ustedes? Ya hemos llegado Oh, Wei Yan Wei Yan me encanta Se expresa con las palabras Una cosa loca Yo derrotar tú Gracias Wei Yan Siempre inspiras a las tropas Con tus sabias palabras Ah, mira Wansuo está aquí No te había visto Pensaba que estamos solo los aliados Y tenía que venir a por ellos Para guiarles o algo Darme Las armas de Wei Yan Siempre molan Son súper caóticas De usar los movimientos No sé si se habrán cambiado mucho Pero es un personaje Bastante Salvaje Vale Ya puedo matarte Esto no es parte del ataque extendido Ahora sí Vale Muérete por favor Así terminamos más rápido Ok, continuamos Tengo que ir para ahí arriba Pero si matas a Tegonzi Mientras tanto No se va a quejar nadie ¿No? Kaopi me gustan sus ataques Por lo general Tiene buen rango Se maneja Bien No es demasiado caótico Que no te enteras Hacia dónde va a acabar el ataque Y está bien Me gusta la espada doble Vale Ahora es cuando Vamos para allá Ya estamos aquí aliados No os preocupéis Salvo que están atacándonos Con piedras todo el rato Y no estoy haciendo nada Para evitarlo Ya haremos algo para ello Oh, Xiao Dun Aquí estás Y no estás muriendo inmediatamente No me lo puedo creer No es difícil Ah, Wansing Otro Y lleva un arma Que es bastante extraña De utilizar Creo que es uno de los A este lo probé Creo que cuando cogí El Dynasty Warriors 8 Para empezar Me tocó al personaje ese Y dije Dios, no sé manejarlo El arma esa Es muy rara Todos los ataques Pegas saltos Porque sí Y no sabes dónde vas a aterrizar Ya nos tocará en la historia de Shu ¿Dónde estás? ¿Hola? ¿Wansing? Aquí No te ha dado el muso No puedo evitar ver Que no te ha dado el muso Para nada A ver si lo esquivas ahora Creo que no te ha dado tampoco Pandé está en peligro Oh no, qué lástima Ataque pizza De alfombra Mira, me ha soltado su arma Si con todas las armas que hay Da igual Si luego nunca tengo De la que necesito Pandé creo que lo está pasando mal No pasa nada Tenemos pizzas Ah, pizza Defiéndeme Está la alfombra ahí Dando vueltas Acaba con todos mis enemigos Ah, mira, ahí está One Ping El único que conozco ¿Sabes qué? No he probado el muso de aéreo Tal vez debería ¿Sabes lo que debería hacer Con tanta cantidad de enemigos? Es dejarles una alfombra Por ahí Para tocar las narices No, me estoy enterando De la película A la mitad Y demasiada gente One Ping está por ahí Espera One Ping Toma Luchemos aquí En mi territorio Mira cómo se lo pasa El tío de arriba Lo malo es que no quita Esa vida una mierda Quiero hacer el muso aéreo Que aún no lo he visto Hielo Si todos los ataques suyos Son de hielo No me debería sorprender Todo hielo Bien Aunque aún quedan enemigos Por atrás Pero no puedo volver Por aquí Continuemos por adelante Vamos a abrir la puerta Pero también hay Han cerrado las puertas Del campamento Ah, es verdad Que nuestra base Se supone que es la de arriba Estamos defendiendo Digo, ¿por qué el enemigo Está a la izquierda? El agua es un por saco Me pregunto si meterán agua En el Warriors Orochi 4 Porque en el 3 no había No decidieron hacer Que la gente tuviera que nadar Estúpidamente Ya veremos Porque siempre hay muchas partidas Que el agua es un factor En la estrategia Tanto en el Samurai Como en el Dynasty Siempre hay algunas Cuantas partidas Que dicen Y si inundamos esto ¿Qué pasa? Debería estar yendo Para abajo Pero no tengo forma De ir Ahora mismo Estás cubriendo con la espalda Y no Me gusta a mí eso Ajá Pensaba que iba a atacar A los de delante Pero no Pero esto no me ha abierto La puerta Tanto como esperaba Ok Por aquí no es entonces Ah, un momento Es que no he matado A este aún Hecho Y Juan Zon Está con Xiao Yuan Haciendo sus cositas Cada loco Con su tema Y Machado También ha venido Entonces seguro Que aparecerá Ahora también La otra Diciendo Uh, yo me lo pido Oye Deja ya de hacer El musu ¿Cuánto te dura a ti? Ah, y Machado También está aquí Por supuesto ¿Qué opinas De la alfombra? Se le ha robado A uno de tus generales Me parece Esta partida Están aquí Todo el mundo Wanyu Falta Zanfei Liu Bei Pero Machado Juan Zon El tío este raro Que lleva aquí Vivo media hora Y no estoy matándole Porque es genérico Sean Chong Como se quiera llamar Pero tal vez Debería ¿Has visto Mi alfombra? ¿Te gusta la alfombra? Uh, va a cambiar de arma Vamos a evitar Vale Creo que esto está limpio No recuerdo haber matado A Juan Zon ¿Lo hemos matado? ¿A quién lo ha matado? ¿Las mata tú Si aoyuan? Vuelta abajo Porque yo no lo recuerdo O si que llevo por aquí Que siga habiendo Gente Ni idea Pero matemos a este Solo porque Se nos ha cruzado Lo bueno de Kaopi Es que congela Todo el mundo Y eso Es muy valioso Contra generales Y por eso Me gusta también Así no se cubren Así no se cubren Vale ¿Quién falta? ¿Dónde teníamos que estar además? Porque yo subí aquí arriba Pero no sé si de verdad Tenía que estar aquí arriba Yo Nos están invadiendo La fortaleza Por la izquierda Mientras tanto Tal vez debería defender Ahora vuelvo Uh, tío de la puerta Ábreme Gracias Nos están invadiendo aquí tranquilamente Y creo que va a ser Wanyu Mira, Pande está en problemas Ya estoy Ya estoy ¿Quién está por aquí? ¿Zao? ¿Zao Lei? Creo que son genéricos No tenía que haber gastado la furia Pero Por otra parte Defendemos Ya está No pasa nada Todo va guay Magnífico Me he dejado uno Qué vergüenza Ah, Pande Pero si está bien Pensaba que estabas en problemas Ah, Pande Le pusieron la maza esa Es cierto Ya lo recuerdo El arma esa Que lleva ahora mismo No se la han vuelto a poner Su arma vieja Claro que su arma vieja Se la apropia a otro personaje ¿Qué digo yo? Que no hemos terminado de defender Que hay más gente Que lo había celebrado yo mucho Pero hay más gente en la base Es que no me oriento No pasa nada Traigo la alfombra Estamos defendidos Ah, son genéricos Pensaba que sería Wanyu o algo Lanzando un ataque a la desesperada Tú, Yu Jin No puedo evitar ver Que tienes un aspecto distinguido Tú eres el arma Que tiene el tridente No te conozco ¿Y por qué llevas Una armadura azul? Si no eres de nuestro bando Han metido demasiado Pero Yu Jin Creo que es un personaje nuevo Que sí que han metido De verdad No le conozco de nada No sé cuál es su rol En esta historia Debería quitarme Del medio de tu musu ¿Verdad? Ok Sin querer Demasiada gente Que no conozco Pero ya no hay que preocuparse Está muerto Bien Ahora sí que está limpia la base Por favor Caballo ¿Quieres venir conmigo A una aventura submarina? No es por aquí caballo No me hagas caso Sígueme Definitivamente sé orientarme No, mentira Rectifico Estaba yendo bien Me sé orientar bien Por aquí llegamos antes Sigue a Zai Yuan Él sabe a dónde va Yo honestamente no No, él tampoco lo sabe Acaba de volver a meterse al agua Zai Yuan ¿Estás bien? Es que Está demasiado fría el agua Estás que te quieres meter Que no Que sí, que no Ok Buen trabajo ejército No me extraño Que luego nos ataquen Al castillo de Fan este Y no sabemos defenderlo Si tenemos a generales Con tanta iniciativa como ese Vale Vamos a por el enemigo Esta vez sí De verdad Que de vez en cuando Tenemos generales guays Tenemos generales Que saben hacer cosas Y luego tenemos al becario Que se dedica a meterse Y a salir del agua Para probar la temperatura Tiene que haber de todo Vamos para allá Si No tengo furia One pin ¿A ti no te mate? One pin contigo ya acabé No tengas afán de protagonismo Acaba de aparecer como refuerzos Por ahí atrás Y One Jin Pin Otra de las hijas Toda la familia de One Yu Todos ellos aquí metidos Tenía que haberme guardado La furia aquí Cuando era nada más que One Yu Y One Pin estaba mejor Esto es demasiada familia Las reuniones familiares Tienen que ser súper confusas Con tanto pariente No pasa nada Yo he traído la pizza ¿Estás lista para hacerte a la hija Del hombre Del dios de la guerra? Si no te hubieran metido Un arma ridícula Sí Porque me parece que te han puesto Un palo Con dos vasijas O sea que Como arma Tampoco es que imponga Mucho Está toda la familia Es un buen momento Para venderles alfombras Míralos Todos aquí Míralo One Jin Pin Mira el arma que te han puesto ¿Tú te crees que te tienen respeto Poniéndote ese arma? Gracias alfombra Por salvarme la vida Y conseguir que me levante Ah Míralo Ahora si me habéis puesto Furioso Aunque el líder de esta partida Va a ser Wang Yu Y a lo mejor Tenía que hármelo guardado Para él Porque tendría Súper armadura Pero si le mando A toda la familia Seguro que nos enfada Hola Wang Yu Traigo a tus hijos Me los he encontrado Por ahí perdidos Así que los he traído A casa de vuelta ¿Estarás contento o no? Creo que no está muy contento Wang Yu Está haciendo un musu Hola Quiero matar primero a tus hijos Si no te importa Es que a lo mejor me dan armas Aunque Wang Pin Ya me dio su arma Pero da igual Es por matar familia Tienes demasiada No te quejes Si te mato a un hijo Aún te quedan tres Au Au Además Wang Pin Ni siquiera es de verdad Es adoptado Así que eso Y Wang Xin ¿Qué pasó con él? Se acabaron los nombres Y dijeron Pues en lugar de Wang Pin Wang Xin Ya está No pensamos demasiado Ataque alfombra Tu único punto débil Lo que derrotará Al dios de la guerra Mirani alfombra Y Tiembla de miedo Está cambiando De arma No le dejé He cambiado Sin querer yo Entonces Ataque alfombra Dios de la guerra Sufre No hay nada Que puedas hacer Estás perdido Acepta tu derrota Ante la todopoderosa Alfombra Eventualmente Buen trabajo Toda la familia muerta Bueno, no muerta Pero Guerreros de Wei Muy impresionante Lamento 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 que mi juramento A mis hermanos Vaya A no cumplirse Pero no Siento vergüenza Por ser derrotado Por vosotros Lord Xiaodun Dile Adiós a Cao Cao Por mi Si no hubiera estado preparado Para morir Hubiera Caído Ante ti Guan Yu Dios de la guerra Permíteme Grabarme en el corazón La resolución que me has mostrado En esta batalla Me honras Y Creo que esto es la muerte De Guan Yu Definitivamente Hermano Voy a ir Yo antes que tú Que cojones Ok Eso no ocurría De verdad ¿Verdad? Por fin Veo una luz Más allá del caos No sabía Que se podía convertir Que explotaba Al morir Y salía un rayo de luz Encima Eso Eso puede que no sea 100% históricamente Correcto Pero sí Es la muerte De Guan Yu Y lo que se refiere Es que el juramento De los tres hermanos Que no lo hemos visto Porque no hemos jugado La historia de Su Primero Es Que El juramento Decía algo como Aunque hayamos nacido En días distintos Juramos morir El mismo día Entonces No voy a poder cumplir El juramento Con mis hermanos Pero no Siento vergüenza Por ser derrotado Por vosotros Así que eso No ha podido cumplir Su juramento De morirse Todos a la vez Aunque se le conocía En el territorio Como el dios de la guerra Guan Yu cayó En el castillo de Fan Era un gran guerrero Que luchó Una vez Junto con Cao Cao Como un oficial invitado Aunque Reconoció La victoria Cao Cao No podía evitar Lamentar Por la pérdida De un guerrero Tan formidable Después De eso Cao Cao Volvió Cao Cao Le recompensó Con la provincia De Jing Agu En reconocimiento De su contribución En el ataque conjunto Si se hubiera quedado El territorio Ahí tendría Toda la desventaja Táctica Le atacan Por los dos lados A esa región Con este movimiento Cao Cao Y Sun Quan Dividieron la tierra En el norte Y el sur Entre ellos Sin contar Esa cosa Que todavía está ahí Sin territorio Que no entiendo Sin que sea de nadie Estúpido cacho Ese Que ocurre Con ese cacho Que no lo quiere nadie De ser Una ciénaga Asquerosa O algo Mientras tanto Liu Bei Estaba furioso Por la muerte De Wang Yu Y Tramó Vengarse Contra Cao Cao Desde su posición En el oeste Cao Cao de Wei Sun Quan de Wu Y Liu Bei de Su La formación De los tres reinos Había sido establecida Y la Trifulca Entre ellos Todavía continuaba Cao Cao se parece A Dono Munago Solo me parece a mí No, es que son iguales De diseño Tenían ambiciones Bastante parecidas Así que los diseñaron Parecidos Literalmente Físicamente Muy, muy, muy Similares Cao Cao Contemplaba El El destino Final El Movimiento Final De esta situación Y Buscaba Que se realizaran Sus ideales Para El territorio Para el país Y no he jugado Nunca con Wang Jinping Honestamente La gente La gente Moldea La era En la que viven Y A su vez La era Moldearía Las futuras Visiones De la historia Futuros Futuras visiones De la historia Moldearía El futuro Habiendo caminado Por este camino Cao Cao Era un hombre Que traería Un gran cambio A la era Actual Un hombre Que podría Traer un gran cambio A la era Actual Por supuesto Estaba preparado Para convertirse En una estrella Brillante Entre las páginas De la historia También Salvo el cacho Que se dejó Esto ¿Qué es esto? Esto Parece Final Curioso Continuará En la historia De Jin Así que ya No Está Wang Yu Hijo Tú me sucederás ¿Verdad? Padre ¿Qué hace Que salga Este tema? La muerte De Wang Yu Señala Que estamos Llegando Al final De una era La era De mí mismo De Wang Yu De Yuan Shao Ese ya fue Hace tiempo Era Fue una era En la que Los auténticos Hombres Buscaban La supremacía Estoy seguro De que yo Y que Liu Bei También Pronto Pronto Nos veremos Llamados A unirnos A ellos Pero tú Tienes que Continuar Hereda Hereda Mi poder Y lleva Este País Al futuro Que se merece Con Simajig Que seguro Que no Acabará Consiguiendo El poder En absoluto Ahora Puedo verlo Puedo verte Luchando Bravemente Llevando Este país Hacia adelante Escúchame Hijo Tienes que Continuar Y crear Un futuro Mejor Crea Una nueva era Y lleva Este país Hacia allá Salvo Que no Vais A ganar Vosotros Aunque Si Pero No Wow Entonces Toda la Parte de Simajig La meten En En Jin Se acabó Wei Que extraño Han cortado Cosas Hay Claro Es que Muchas Muchas veces La historia De las cosas De Simajig Las ponían En la parte De Wei Porque Simajig Fue Estratega De Wei Pero ahora Lo han puesto Ya directamente En Jin Así que La historia De Jin Va a ser Un cacho De Wei También Pero el cacho De sigue Sin ser De nadie El pedazo De ahí arriba Todavía No es De nadie Por Dios Que alguien Lo conquiste Y se han saltado Los turbantes Amarillos Pero en la historia De Su Aparece seguro En la historia De Su Están los turbantes Amarillos Porque si no El problema De los turbantes Amarillos Es que Todo el mundo Participa En los turbantes Amarillos Igual que Con Don Su Todo el mundo Participa En la batalla De Don Su Repetir Tres veces La misma partida Es un poco Demasiado A lo mejor Han querido Evitar eso Y que no haya Repeticiones En las historias Con eso espero Solo sé Que la historia De Su Empieza por Los turbantes Amarillos Que siempre Es entretenido Para ver Zang Yao Que clase de música Están poniendo Al final De los créditos Ok No sé si le pega Al Dynasty Warrior El Dynasty Warrior Siempre ha sido Más rock Sin letra Y esto es Popero Popero No le pega Nada A Dynasty Warriors Esta canción Pero buena historia Se han saltado cosas Pero buena historia A lo mejor la de Way Va a ser la historia Más corta Por eso Porque se saltan Cosas para ponerlas En Jin Lamento No haber podido Jugar ni con Kaoren Ni con Pantone Me gustan Los dos Pantone Me gustaba más Con su arma Vieja Que ahora Tiene Zang Liao Pero bueno Pero el personaje Sigue estando bien Aunque solo ha Participado En una batalla Y Pantone O sea Porque se ha unido Al final A lo mejor Participa en Jin También Pantone Sé que Xiao Ba El hijo de Xiao Yuan Participa en Jin Pero Ordinaste Igual Siempre ha sido Más rock Esta canción No le pega Nada Es raro Ok Créditos Vale Hemos visto Una parte De la historia Ahora Quiero Empezar El modo Ambición También hay Un modo Desafío Voy a ver El modo Desafío A ver Que es Ah Estos son Como los Típicos Modos De Entrenamiento Derriba A la Gente Esto es Como los Modos Que había En otros Juegos Como de Entrenamiento Hacer Ciertas Normas Especiales Correr Mucho Mira Zang Liao Es el que Tiene el Récord Se supone De lo De Correr Me Pega Zang Liao Realmente Rápido Siempre Que haga Su C3 El Difícil Es bastante Difícil Pero no Por No Porque te quiten Mucha vida Salvo Cuando te hacen El musu Que no he podido Esquivar Las dos Veces Sino Por Porque los enemigos Tienen tanta vida Que se hace muy pesado Y entonces no puedes Completar bien Las misiones Pero Lo que voy a Hacer A ver Quiero empezar Al modo Ambición Pero Pero no Lo voy a Empezar Todavía Porque Aparentemente Si quieres Superar Muchas Partidas Necesitas Un personaje De bastante Nivel Así que Primero Hay que Subir De nivel A alguien Y para Eso Habría Que hacer Su Modo Historia Que ya Nos regalan Niveles Con la Gente ¿Verdad Que sí? Porque Los generales De Wey Deberían Tener Nivel En este Momento ¿Ves? Si a Odum 29 18 26 Porque Me regalan Niveles En el Modo Historia Así que Debería Completar El Modo Historia De Alguien Zenji No llega A participar En la Historia Que Curioso Kai Wenji Tampoco Hay muchos Personajes Que no Hemos Visto De Wey Wo Ya Si Lo Vimos Si Estos Dos Han Tenido Un Protagonismo Que No Me Lo Esperaba Porque Son Nuevos Y No Los Comprendo Estos Personajes Yu Jin También Es De Wei Sin Embargo Era Rival En La Otra Partida Que Nos Falta Más Por Ver Los Demás Los Hemos Visto Todos Más O Menos Nos Falta Zenji Que Es La Mujer De Kaopi Y Kai Wenji Que No Me Acuerdo Que Era Exactamente Pero Creo Que Ya Salió En Algún Otro Juego Anterior Los Demás Están Todos Más Hombros Vistos En La Historia Así Que Por Lo Nos Han Mostrado Casi Todos Salvo Que Al Final No Hemos Llega A Utilizar Nunca Xiaodun De Entre Todos Los Personajes No Usar Xiaodun Tiene Delito En La Historia De Wei Pero ¿Qué le vamos a hacer? Los Samurai Warriors Tienen Su Encanto En Cuanto Las Goifus Están Naotaralina Naotarali La detesto Me cae fatal Es otro personaje Que han metido Nuevo Y que solamente Tiene Un rasgo De su Personalidad Que es Ay disculpa 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 Anda y veste A la mierda Naotarali Fue Bueno Naotarai Que no es Li Que son dos Is Que es Extraño Naotarali Es la que menos Me gusta De todos Los de Samurai Warriors Yo creo La detesto Porque es La típica Tontería De personalidad Anime Que dices Por dios No es una Personalidad De verdad Es decir una Cosa Todo el rato Y por eso No me gusta Es Es eso Y se supone Que era La líder De su Bando Es la Única Líder De verdad Femenina De todo El Samurai Warriors Porque generalmente Son o mujeres O familiares O hijo Hija Gente que en realidad En las batallas No participaba Históricamente Naotarali Es la única Que sí Que podría participar De verdad Y toda su historia Es Ay no Lo siento Y hoy no puedo hacer nada No tengo poder de decisión Solamente hago lo que me piden Eres la única líder De todo esto Si hay alguna De las mujeres Del juego Que tiene poder Para tomar decisiones Y Eres tú No entiendo tu personalidad No te pega Pero vea Debería A lo mejor Hacer la historia De Lubu Me gustaría probar A Lulinkii Que no la he probado Nunca Y lleva el arma De Lubu En Dynasty Warriors 6 Lo cual es un detalle Que está bien Para hacer la historia De Para hacer el modo Ambición Así que me gustaría Jugar la historia De Lubu A continuación Para subir niveles Y luego a lo mejor Hacer algo con Lulinkii Para conseguir algún arma mejor A lo mejor intentar conseguir Su quinta o sexta arma Y entonces meterme al modo A ver los trajes Solamente tengo los trajes normales No tengo comprado ningún DLC La hija está OP No tengo ni idea Porque Lulinkii La única experiencia Que tengo con Lulinkii Es en el Dynasty Warriors 3 Creo que fue En PC No recuerdo si era el 4 O el 3 El que estaba en PC Creo que es el 3 El Hiper Había una misión Con Lubu Que tenías que rescatar Tenías que conseguir Que un carruaje Huyera Y ahí se supone Que estaba la mujer Y la hija En el carruaje Pero no se las llegaba A ver nunca Así que Lulinkii Es nueva para mí también Y Lo único que sé Es que lleva el arma Que le pusieron Que le pusieron En el Dynasty Warriors 6 Que cambiaron las armas De casi todos los personajes De Lubu Y la gente se quejó Porque no puedes cambiar Una de las armas Más características Del juego La alabarda de Lubu Y ponerle un disco Formado como por 4 alabardas unidas Que quieras que no No, sí, es un disco De la muerte Pero Pero Me interesa Lulinkii No la he probado nunca Y me gustaría ver Pero para eso habría que hacer Su historia antes Y de The Way De Su Han puesto un montón De puñetera gente Nueva Todos los hijos Zan Bao Es hijo de Zanfei También Te han puesto otro hijo Porque Zanfei Solamente tenía Hasta ¿Dónde está? Sin Kai Que Sin Kai Me gustaba En el Dynasty Warriors 5 Pero a partir de que Le pusieron la espada Y escudo nuevas No me gustan los movimientos Me gustaba mucho más Sin Kai Cuando tenía El escudo Y la lancica pequeña Tenía una lanza pequeña Que era como Como un Como una especie De casi De De tenedor grande Pero los movimientos Eran mucho más rápidos Me encantaba Sin Kai En el Dynasty Warriors 5 Ahora Ya no Honestamente Una lástima Wansuo Hijos Hasta debajo de las piedras Vaosan Nian Que creo que es la mujer De Wansuo O algo así Que lleva un Yo-Yo Porque ¿Por qué no? Y hace movimientos Como si fuera un gato Y me cae un poco regular Por eso Este tío Que es incontrolable Han metido muchísima gente Ah Dios El tío del Que también va vestido de torero Porque ¿Por qué no? Con la Con la toalla Es Muy absurdo Este bando Ahora Aunque siempre están Los clásicos Wei Yang Wanping Huan Zong Ma Chao Liu Bei Ma Chao Los movimientos están muy bien En este Dynasty creo Zanfei Por supuesto Wanyu Chetísimo Zao Jun Pero los nuevos No los comprendo El tío del pincel Son Personajes clásicos Liu San No le gusta a nadie Yang Wei Lo bueno es que está Yang Wei Que Yang Wei a veces no lo metían Y su arma me mola Y sus movimientos Generalmente también Yo Jin Yo Jin también me gusta Pan Tong La polilla humana El dragón Me gustan unos cuantos Pero Lu Lin Ki Usa una espada en el 9 Claro No puedes meter Porque no me digáis Que aunque fuera el arma De Dynasty Warriors 6 Y todo eso de Lu Bu Y a la gente no le gustara Porque lo llevaba Lu Bu Que luego le quiten el arma En Dynasty Warriors 9 Y le pongan una espada Y escudo A Lu Lin Ki Es todo muy raro En el Dynasty Warriors 9 Pero en el Dynasty Warriors 9 Le han puesto la espada Y escudo de De esta De Sin Kai A Lu Lin Ki Y es como Tío le habías puesto Un arma que molaba Era distinta Y aparte era una referencia A un arma vieja Que había antes Creo que a todo el mundo Le gustaba El arma que le han puesto A Lu Lin Ki En este juego Pero no Pasan de ello Lo que quiero decir Vamos a hacer una partida Nada más seguramente Porque voy a cortar enseguida Quiero probar la historia de Lu Bu Y empezaremos con Lu Bu Seguramente nada más Pero es Lu Bu No tiene nada de malo Ser Lu Bu Toda la historia de Lu Bu Creo que es Ficticia Aunque hay partidas reales Metidas al principio Digo yo Lo haremos en normal Porque en difícil Ya hemos visto Que a la primera Va a ser que no Aunque es Lu Bu No creo yo Que Lu Bu Tenga mucho problema En difícil Pero bueno Empezamos desde nivel 1 Empezando Con la rebelión De los turbantes amarillos La tierra Se vio envuelta En un periodo De revuelta Y la era Cuando la era De la dinastía este De De la dinastía este De Han Llegaba a su fin Hagamos cosas de Lu Bu Lu Bu siempre es bueno La desesperación De la gente Les llevó A una revuelta Sirviendo como Otro signo De la debilidad De la dinastía Han Esta situación Fue debido En su mayor parte A la presencia De los eunucos Que sirvieron Del lado del emperador Empecemos con Lu Bu Y luego quiero probar Lu Lin Ki Por eso Quiero hacer el modo Como se llame Con Lu Lin Ki Para probar Depende Si me gustan La historia Si no A lo mejor Me cojo otro personaje A lo mejor Lu Bu en sí mismo Lu Bu siempre es bueno No puede no gustarte Lu Bu Liderados por Zang Ran Los diez eunucos Usaron la influencia De la corte imperial Para conseguir poder Para sí mismos El cacho Aparece como Conquistado ¿Qué dices? Hei Jin Un relativo Un familiar De los Han Lideró A numerosos Señores de la guerra Para responder A esa situación Empezamos con Los trupantes amarillos Para poder Expulsar A los eunucos Se armaron A sí mismos Y asaltaron La corte imperial Ahí Un solo hombre Estaba esperándoles Lu Bu Era Un poderoso Guerrero Con una Con una habilidad Marcial Sin parangón Acompañado Acompañado Por su padre Adoptivo Ding Yuan Se unió A la lucha En contra De los eunucos Dispuesto Para mostrar Su fuerza Exterminar A los eunucos No iba a ser Nada Que un juego Para Lu Bu Sin embargo Estaba a punto De descubrir Que su destino Se iba a ver alterado Irremediablemente Por estos tumultuosos Eventos No tengo más opción Qué lástima Hay que cogerse A Lu Bu Armas La alabarda Que he evitado Utilizarla con nadie más Porque es el arma De Lu Bu Por Dios No se la puedo dar A nadie más Es el arma De Lu Bu Y de arma Secundaria Vamos a coger Algo burro Como por ejemplo Que tienes que sea Por aquí muy vasto Y tengas mucha Fuerza con ello Hay un arma Que estoy buscando A ver si tienes Buena Compenetración Con ese arma Que siempre es Entretenida de utilizar Los guantes Aquí están Fantástico Uh Tengo guantes De tres estrellas Maravilloso Este arma Es de uno De los de Gu Pero se lo voy a ceder Aunque sea Un arma muy característica Pero estos son Todo cogidas Y movimientos Como artes marciales Si es el arma Que creo que es Así que siempre Es entretenido Y de primera arma Una alabarda Que tengo de cielo Solamente de dos estrellas Que le vamos a hacer Estas sin embargo Me las puedo coger De fuerza Entonces Pues ya está Y por ya está Quiero decir Hay que poner estas cosas ¿Cómo se consiguen esto? Conseguir Que un oficial Que cuyo arma Sea la favorita Suba a nivel 50 Todas esas cosas Creo que estas Se consiguen De forma rara Bueno Pongamos las habilidades Normales Más rango Más ataque Más ataque todavía Y un poco más De ataque Si se pudiera Aumenta la suerte Más probabilidad De que me den objetos Nunca lo estoy cogiendo Y debería C3 C4 Las habilidades buenas Vamos para allá Lo imaginaba Tío A todo el mundo Le gustan los Los guantes Para hacer cogidas A la gente Es ridículo Y mola Históricamente Quien se impuso Para conquistar el país Jhin Que eso sea La última historia Que juguemos seguramente Porque es En el tiempo La última historia Perdóname Dinero Poder Puedes coger Lo que quieras Esto me aburre ¿Qué está diciendo Lubus? Expulsar a los Eunucos Es un gran servicio Para la corte Eres mi hijo adoptivo Es tu deber Honorable Servir al emperador Planeo traerle Un rápido final A toda esta tontería Estamos chetos 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 Somos Lubu Wiii Mata gente Este ataque es buenísimo Una cantidad de rango Acojonante Lubu siempre ha estado Cheto Y siempre lo estará Y eso es bueno Básicamente puedo pasarme las partidas Solamente spameando este ataque Luego además la expansión Es coger Agarrar a la gente Y esclavarla al suelo Pero debería hacer algún otro ataque Para variar No está mal No tengo quejas Lástima que Lástima que algunos ataques No tengan continuación Como hay tantos personajes Y tantas armas Los ataques que no son Los ataques X Siempre son un poco aburridos ¿Es la música de Lubu de fondo? Sí, lo es Es la música de Lubu Tiene que serlo Es Lubu Es la primera partida de Lubu Hay que hacer Lubu Por toda la vida ¿Dónde está Red Hare? Buena pregunta Eh, tú no eres Red Hare Au, oye tú Me está faltando el respeto Me parece Y no sé qué opino Ups, se ha muerto de una Vaya, sin querer Oh, Dios mío Cuando cambio de arma De los guantes Mirar como cambio de arma No me había dado cuenta Cuando cambies de arma Haces un ataque Mira el ataque de los guantes Para cambiar de arma ¡Piu! Puño fuera Oh, Dios Y me dan velocidad Adiós, caballo No me hace falta No eres Red Hare He mirado un sudo de alidadillo ¿Dónde está el emperador? Me encargaré de cuidarle bien Sí, ya voy a matar gente Espérate Caballo que no eres Red Hare Pero no está mal Ay, tengo que probar Si tengo musu en el aire Va a ser entretenido Ver un musu aéreo De Lugu Tú, tengo que probar Una cosa No te mueras Musu No decepciona Buen trabajo, equipo Caballo que no eres Red Hare Pero bueno Supongo que tendremos Que apañárnoslas Defendamos a la gente odiosa Hay gente con poca vida Por aquí ¿Qué? ¿Quién ha muerto? Es normal que alguien De tan bajo ni laje Acabe muerto Joder Mato de una A la gente con el musu Me parece un poco injusto Claro que tengo arma De nivel 2 En la primera partida Pero aún así Y no estoy usando nunca Los guantes Pero no me está haciendo falta Nadie está resistiendo Mi arma Así que No os preocupéis Los guantes van a ser Mi arma secundaria Con Lugu Todo el rato Los vamos a acabar viendo Dios Lo de que me suelten Más objetos Es exagerado Me están soltando Un montón de objetos Vamos a cambiar de arma Para ver Esto no vale de nada ¿Para qué se voy a matar Estos patéticos Inútiles? ¡Wiii! Cogidas Cuando puedas usar El raje musu Ahora lo usaré Sí Eres ridículo Lugo Vamos a continuar Con nuestras cosas Con el arma Que además Me sube la velocidad De ataque Es entretenido Lugu No puedo esperar Para hacer combinaciones Ridículas De combos De personajes En el Wario Solochi 4 Que supuestamente Sale este año Tenía que estar Yendo para arriba ¿Verdad? Voy para arriba Pero es que estoy matando A este tío Sin nombre Y sin nada Solo porque sí Vamos No red jare Creo que por debajo Hubiera tardado Menos en llegar Pero Que más da Oye Esperad un momentico Tengo que ir a por vosotros Tío que está ahí abajo Entreténlos Que yo me he despistado Como suelo hacer Gastemos el musu Tengo la furia Ah Eres Don Zuo Ah Idiota Pensabas que podías Irte por aquí Sin que nos diéramos cuenta Gracias Don Zuo Luego me uno a tu bando Aunque luego puede Que te acabe Traicionando y matando Que lo sepas ya Pero bueno Queríais iros Eso me cabrea Y no querréis verme cabreado Vaya Que cortada de rollo Oye tú No me entretengas Que tengo cosas que hacer Ataque Lugu He cabreado Acabamos Oh dios Estamos arrastrando A uno de ellos Por ahí A quien se la ha perdido Un general Estamos arrastrando Al Zanran este Ahora Lugu Acabado con Zanran Y tanto Lo he acabado De restregar Por la cara De todas sus tropas Ah Al carruaje No se puede matar Joder Solo quiero matar cosas Soy Lugu Lugu furioso Lugu Se venga del mundo Hay que ir para arriba Vale Estás jugando Al campaña de Lugu Si Ahora si Campaña de Lugu Y todo se vuelve Mucho más fácil Cuando eres Un Lugu Aunque por algún motivo No tengas ¿Quieres que te lleve Para adelante? Corre Donzuo ¿No? Aunque no tenga Red Hare Por algún motivo Espero que lo consigamos Después Y al fin y al cabo Es para la campaña Siempre me han dejado Usar Red Hare En las campañas De Lugu Venga Ya está Solo hemos matado Toda la población En un segundo Hola No te conozco De nada Voy a matarte Esto rompe defensas Además Me encanta Deja de cubrirte Que quieras Que quieras Que quieras que no Te mato más rápido Si no te cubres Hazme ese favor ¿Ves? Mejor ¿Puede darme alguien Algún desafío decente? No Pero no importa Porque eres Lugu Y estás cheto Aunque luego Pierdas contra Wei Pero si hacemos La historia De mentira Conquistarás China Así que Bien por ti Esta capital Y la influencia De la impunidad De la impunidad De la impunidad De nosotros Buenos días Vengo a darle Un abrazo Al Zamran este Au Au Vale Se acabó La tontería Furia Tres cuartos De vida La gente No me parece No me parece De recibo Estas cosas Ataque agarre Esto es muy absurdo Uh Ya sé cómo matar Al jefe Mierda Lo he matado Sin querer De otra forma Quería tirarle los puños Da igual Hemos acabado Con la rebelión Contra de Han A partir de ahora Os pido que me ayudéis En la Tarea de ayudar A nuestro emperador Idiota Este territorio Está en caos ¿Qué crees que puede Arreglar eso? Es el poder El poder es lo que fuerza Que tus oponentes Se arrodillan ante ti Ese es el camino Para conquistar el país Tanta avaricia Y villanía Lubu Este hombre Es una amenaza Para el gobierno De Han Y Todo lo que Defendemos Acaba con el de inmediato Así que aquí es El que llaman Lubu Deberías Dejar a ese Insensato Y unirte a mí Como mi hijo adoptivo En su lugar Tú y yo Somos muy parecidos ¿Verdad? Quiero Blandir Tu considerable Poder a mi lado Lubu ¿A qué estás esperando? Bueno ¿Cuál es tu respuesta? Tú eres genérico Muere Jódete Eso por no tener Un diseño especial Y distintivo Adiós padre Vamos No me No me falles No me Vamos Que cumplas Con mis expectativas Ups Padre muerto Padre adoptivo Pero padre muerto Ah En la dura Larga batalla O algo Pasaron cosas Cosas ocurrieron Definitivamente Los esfuerzos De Luvo Ayudaron a Poner fin Esto no era Los turbantes amarillos Era lo de después O lo de antes Lo de la rebelión De los eunucos Estos Los esfuerzos No me decepciones Sí Eso No decepcionar Cosa Los esfuerzos de Luvo Habían ayudado a traer A poner fin A los eunucos Y su control Sobre la corte O sea Que luego Acaba asesinando A su otro padre adoptivo Buen trabajo Luvo Sin embargo El poderoso señor De la guerra Hejin Fue Fue Asesinado En medio De todas las luchas Seguramente por Luvo Pero No queda del todo claro Mientras tanto Don Zuho Un poderoso noble Del oeste Trajo bajo su custodia El emperador Para hacerse Con poder El mismo Con el poder El mismo Luvo Se puso de lado De Don Zuho E incluso Ah no Su padre era Ding Yuan No sé Era genérico No me acuerdo De los nombres De los genéricos Luvo se puso de parte De Don Zuho E incluso Acabó con su padre adoptivo Ding Yuan Para poder unirse a él Más tarde Don Zuho Había puesto Había Le había dado Un cargo De alto rango Y comenzó a reinar El terror En aquel Y empezó A reinar El terror Y empezó Un reino De terror Lo cual incluyó Quitarle el trono Al emperador En respuesta Yang Yuan Shao Cao Cao Y numerosos otros señores De la guerra Formaron una coalición Contra Don Zuho Esto ya lo hemos visto Pero desde otro punto de vista Determinado a detenerle Fueron A su fortaleza En la puerta De Hu Lao Esto ya lo hemos visto Reconociendo Que estaba en desventaja Don Zuho Inmediatamente decidió Cambiar de posición Al no sé qué territorio Ordenó A Lu Bu Y a su general Zhang Liao A enfrentarse Al enemigo En batalla Para facilitar Su retirada Desde Luoyang Uuuu Elegir entre Lu Bu Y Zhang Liao Me gustan ambos La fuerza Sin parangón Del Como un dios Lu Bu Del Casi dios Lu Bu Si Aún Se encontró Atrapada Bajo el dominio De otro Aún consiguió Encontrarse Atrapada Bajo el dominio De otro Lu Bu ¿Qué nivel Tienes en este momento? 26 ¿Cómo cojones Tienes nivel 26 ya? ¿Cómo tenéis El mismo nivel? ¿Y cómo que 26? Igualan a todo el mundo Con el nivel Del que más tenga Porque Zhang Liao Ya lo ha utilizado En la historia De Wei Y en una batalla No ha subido 26 niveles Por amor de dios No ha subido 26 niveles ¿Verdad? En una sola batalla ¿Cómo tienes Tanto nivel? Pero seguramente El próximo día Utiliza Zhang Liao Por variar Porque Lu Bu Está muy cheto Y hay que usarlo En moderación Y va a aparecer Durante toda la historia Es su historia Y creo que este participa En todas las peleas O casi Así que deberíamos Cambiar un poco Porque ya muchos chetos Son muchos ¿No? Pero A lo mejor ha subido Por tener a Zhang Liao A lo mejor Zhang Liao Va a aumentar el nivel De todo mi ejército Y va a hacer que esto Sea más fácil aún Pero hay que razonar Lu Bu En dosis pequeñas Demasiado Lu Bu Es malo Para el colesterol Te sube Te sube de azúcar Así que eso Cogeré a Zhang Liao Espero que haya Antes de la pelea Una zona de descanso Para poder guardar Tranquilamente Y eso Aunque ya se habrá guardado La partida Como secundaria El arma que tengo No me parece mala Como primaria Tengo una de tres estrellas No No es que haga falta Esta configuración Me gusta Ya la he usado antes Está demostrado Que funciona Así que eso Dime que tenemos Una zona de descanso Bien Perfecto Pues Ya está Diao-chan Creo que nos hemos saltado A la pelea de Hu Lao Gate De la puerta de Hu Lao Porque eso ya ha ocurrido En otras historias Para no repetir más peleas Así que eso es bueno Vamos a guardar aquí Y lo dejamos Para el próximo día Que probablemente Y seguramente Sea mañana Venga Se acabó Por hoy Guardaré dos veces Solo porque sí Pero nada más Mañana más Nos vemos Mañana Mañana Si puedo Espero que sí Pero en principio Mañana Más dinastiguarrios Quiero completar la historia De Lubu Y entonces a lo mejor Me pongo a hacer el modo Conquista ese Porque quiero cambiar La historia es mucha historia Quiero ver a ver Qué tal es jugar las partidas Estas Así sin sentido Del modo ambición Ambición se llama Del modo ambición Así que probaré Seguramente dentro de dos Tres días Cuando haya superado La historia de Lubu Supongo que la historia de Lubu Será más corta Que otras historias Ya que Técnicamente La historia real Histórica Es hasta La partida De ¿Cómo se llamaba? Donde vamos Donde matan Wei A Lubu Y Zang Liao Se une a Wei Así que supongo que No será muy larga Pero Este escenario Es hipotético Así que Imagino que Se podrá cambiar La historia En esa pelea Y ganar Y desbloquear El escenario hipotético Para continuar la historia Y será más largo Pero no creo que sea Una historia muy larga Aún así Ya veremos Bueno Próximo día más Con Lubu Más Lubu Así que eso Y más bestialidad Asesina Nos vemos entonces Adiós Se acabó Adiós 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 Adiós